Pokémon. El camino legendario de Red. 181, 200. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón. Muchas gracias. 181. ¿Qué tengo que hacer? Pequeño diablo, por favor piensa en una solución. ¿No suele ser muy capaz? Trata con ellos rápidamente. Se acabó, se acabó para nosotros, todavía no hemos atrapado a Pikachu. El trío del equipo Rocket y Ash Pikachu abrazaron una roca respectivamente. Gessie, James y Meout miraron a sus Pokémon fosilizados e inmediatamente gritaron de miedo. Todavía estás pensando en atrapar a Pikachu en este momento. Pika tilde pika. Cuando Ash y Pikachu escucharon lo que dijeron, sus rostros de repente se oscurecieron, le gritaron al trío del equipo Rocket, y no pudieron evitar comenzar a discutir con ellos nuevamente. Si no hubieras insistido en colocar algún tipo de bomba, ¿qué posibilidades habría tenido de caer? Pika tilde chu tilde pika tilde chu. ¿Qué? Obviamente eres tú quien insiste en detenernos. Así es, es tu culpa, mocoso. Eso es todo tilde meoutilde. Justo cuando Ash Pikachu estaba discutiendo con el trío Rocket, en la distancia, esquí. El sol entró en la cueva y una figura saltó con un ratón de piel amarilla y un gato del cati. Aterrizando constantemente en el suelo, un par de ojos rojos eran particularmente llamativos en la cueva oscura. Después de ver la situación aquí. Psíquico 487. Zipi zap. Instantáneamente. La luz psíquica púrpura parparea en el cristal rojo en la frente y el poderoso poder de la telequínesis se muestra completamente. De repente, todos los Pokémon fósiles a la vista, incluidos los Kabutops que querían trepar a la roca y atacar a Ash y a los demás, sintieron una fuerte presión en sus cuerpos. Los presioné a todos contra el suelo y no podía moverme. Inmediatamente después. Vaya. Un rayo de ataque rápido dorado atravesó la cueva oscura, moviéndose constantemente de un lado a otro, parpadeando entre todos los Pokémon fosilizados que estaban clavados en el suelo. Después de un tiempo, todos estos Pokémon fósiles quedaron cubiertos de rastros de electricidad pulsante. Cerraron los ojos y yacían inmóviles en el suelo, aparentemente quedándose dormidos. Hermano Ki. Pitilde tú. ¿Ah? ¿Es el monstruo de ojos rojos? Genial, estamos salvos. Ash y el trío Rocket, que estaban abrazados a la roca y temblando, también notaron el movimiento debajo y se sorprendieron de inmediato cuando vieron venir a la persona. Finalmente se salvan. Chion, por otro lado, los miró ligeramente y luego los ignoró. Después de que llegaron Hakkachu y Espeón, dirigió su atención al otro lado. La cueva a lo lejos es aún más oscura. Próximo. Murmuré algo en silencio en mi mente. Momento siguiente. Rugido tilde. Un rugido feroz lleno de intenciones asesinas resonó en toda la cueva desde la cueva oscura, causando que todos los Pokémon fósiles restantes que se habían asomado se encogieran hacia atrás. Inmediatamente después. Zumbido zumbido. De repente, un viento poderoso sopló y golpeó este lado, pero fue fácilmente resuelto por la parpadeante luz la banda de Espeón. Luego, cuando un par de enormes alas de dragón emergieron por primera vez de la oscuridad, el verdadero tótem de este antiguo nido de Pokémon fósil reveló su cuerpo en ese momento. Todo su cuerpo es gris, sus pupilas son azules y su cabeza tiene dos cuernos que se extienden hacia atrás. El interior de sus alas es de color púrpura y tiene dos garras afiladas en sus alas, con un par de dientes dentados que brillan con una luz fría. Es el que es famoso entre los Pokémon antiguos y es conocido como el rey del basto y antiguo vuelo en el cielo, el rey del vuelo en el cielo aerodáctil. Exclamación de cierre. 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 El rugido ensordecedor del dragón resona en todo el lugar, el enorme cuerpo era extremadamente feroz y los dientes dentados eran sobrecogedores. Este es el antiguo rey de elevarse en el cielo, aerodáctil. A pesar de que ha estado encerrado bajo tierra durante decenas de miles de años, aún así, acaba de despertar y todavía posee la majestuosidad del depredador más fuerte de la antigüedad, el tótem volando en el cielo. Es una lástima que, ya sea que se haya despertado recientemente o haya dormido durante decenas de miles de años, su cuerpo todavía no es tan flexible como antes y su fuerza no es tan buena como antes. Este impulso es solo impulso. Chion permaneció tranquilamente abajo, no afectado por el fuerte viento causado por las alas de aerodáctil. Mirando el aerodáctil con calma, una corriente de luz colorida que nadie podía ver brilló en los ojos rojos, fluyendo y parpadeando. Pokémon. Aerodáctil, totem antiguo atributo. Volar, roca. Habilidad. Cabeza dura. Nivel. Pico señor. Original. Élite de alto nivel. Fuerza de la especie. HP. 80. Ataque. 105. Defensa física. 65. Ataque especial. 60. Defensa especial. 75. Velocidad. 130. Habilidades. Mordisco, poder antiguo, supersónico, ataque de ala, cara aterradora, deslizamiento de rocas, rugido, volar, ala de acero, crítico de roca, garra de dragón, crujido, cabeza de hierro, derribo, borde de piedra, agilidad, hiperrayo, impacto gira, habilidades hereditarias. Viento de cola, roast, accesorios llevados. Ninguno. Condición del concurso. Normal. Durmiendo mucho tiempo. Cuerpo muy rígido. Después de leer la información sobre este aerodáctil, Chion de repente perdió el pensamiento de ser bueno con Brederison aerodáctil. En primer lugar, en términos de potencial, la fortaleza original de este aerodáctil es élite de alto nivel, lo que significa que su potencial se ha desarrollado mucho. Comparados con los rojos, que ya conocían muy bien a los Pokémon, sabían muy bien si habían tomado muchos caminos equivocados. Y no sabemos cuántos caminos equivocados ha tomado este aerodáctil antes, y no sabemos cuánto potencial le queda en el futuro. Sin embargo, esto no es un gran problema. Incluso si a este aerodáctil no le queda mucho potencial, sigue siendo excelente como fuerza de combate temporal. Sin embargo, este tipo ni siquiera puede convertirse en un poder de combate temporal. Su fuerza actual está solo en la cima de la antigüedad, que es mejor que la de Gratini, quien nació de un nuevo y tenía menos de 10 años de Crimson Red. Los otros 7 Pokémon pertenecen a la clase quasi-élite. Su poder de combate temporal, ni siquiera puede alcanzar el poder de combate promedio. ¿Qué tipo de poder de combate temporal tienen? En cuanto a esperar a que se recupere y ayudarlo a recuperarse, sería una pérdida de tiempo. Ya son 8 Pokémon, más uno que necesita más atención. Retrasa demasiado el progreso de Kihon y no sabe cuándo este tipo podrá volver a su fuerza anterior y luego volverse más fuerte a partir de su fuerza anterior. Demasiado lento. Sin embargo, aún así, Kihon no está dispuesto a conquistarlo. Después de todo, el aerodactil en la etapa alta de élite, una vez que se recupera, es de hecho muy fuerte en poder de combate de nivel élite. Aunque en el momento de la recuperación, Kihon puede haber crecido hasta el punto en que no lo necesita, pero Kihon no lo necesita, eso no significa que otros no lo necesiten. Si mal no recuerdo, ese hombrecito estaba casi listo para viajar, justo a tiempo para que aerodactil, quien necesitaba tiempo para recuperar fuerzas, actuara como guardaespaldas. Eso es todo, también puedes enviarlo de regreso al laboratorio del profesor Roach y dejar que el profesor Roach te ayude a recuperar el cuerpo de aerodactil que ha estado durmiendo durante decenas de miles de años. Rugido tilde. Con un rugido, aerodactil abrió un ala de Opelucid, concentró la energía del acero en ella, condensó un par de alas de acero y descendió en picado hacia Kihon y otros. Axorus. Al ver esto, Kihon no dudó en absoluto y rápidamente presionó el botón de la Pokeball en el cinturón Pokémon alrededor de su cintura. ¿Qutil de quién? Una luz blanca brilló y el dragón de guerra gris plateado apareció aquí. Axorus empujó directamente al frente, levantó una garra Opelucida y se enfrentó al aerodactil que se sumergía. Auge. Aerodactil se estrelló contra Axorus, y un par de alas de dragón transformadas en Oreburg chocaron con la garra del dragón que exudaba poderosa energía de dragón. ¿Qutil de quién? Axorus fue empujado hacia atrás y lanzado hacia atrás a cierta distancia. Luego ajustó su cuerpo, se puso de pie con las piernas y dragón clau agarró ferozmente el Dual Wing B.A. de Aerodactil. Inmediatamente después. Noche Slash. ¿Qutil de quién? Axorus rugió burlonamente a Aerodactil, que estaba fuertemente sujeto por él y no podía escapar, y luego, la energía maligna se acumuló en los colmillos de acero que eran como cuchillas. Luego, aflojó sus garras y sacudió la cabeza. Auge. Debido a decenas de miles de años de letargo, el cuerpo de Aerodactil se ha vuelto muy lento e incapaz de esquivar el Night Slash de Axorus. Lo golpeó fuerte en la frente, dejando una profunda abolladura, y luego lo tiró. Los pilares de piedra se rompieron uno tras otro y finalmente se montaron en la pared de Roca y pudieron estabilizar sus cuerpos. Ash, esperaré a que salgas primero. Al ver que Aerodactil era derribado, Chion también aprovechó la oportunidad para rescatar a Ash primero y le indicó a Espeón que usar a Sitchick para enviar a Ash afuera. Conjuntivitis, por cierto, sálvanos. En ese momento, el trío del equipo Rocket vio que tenían la oportunidad de salir e inmediatamente pidió ayuda a Red. No tenían ningún Pokémon que pudiera volar. Una vez que quedaron atrapados allí abajo, realmente no pudieron salir. Al escuchar esto, Chion los miró levemente y luego asintió hacia Tai y Espeón ante sus ojos expectantes y suplicantes. Aunque estos tres tipos son miembros de los Rockets, todos son puros idiotas y no han hecho nada excesivo. Entonces a Chion no le importa salvarlos por cierto. Butil de allí. Espeón asintió claramente, el cristal rojo en su frente brilló con una luz violeta y Sitchick surgió, envolviendo al trío de Ash y el equipo Rocket. Levántalos y envíalos hacia la entrada de la cueva. Rugido tilde. Justo cuando Espeón acababa de enviar a Ash y el equipo Rocket a la entrada de la cueva, Aerodactil, que había sido derribado, corrió de nuevo. De tilde. El rugido de ira resonó por toda la cueva y los ojos escarlata de Aerodactil se llenaron de una fuerte intención asesina. Abrió sus afiladas sierras y miró fijamente a Axorus. Justo ahora, este tipo se atrevió a derribarlo. Este tipo, el orgulloso rey de elevarse en el cielo, estaba muy enojado. La energía maligna se acumuló en los dientes de la sierra, Dualwing Beat se sacudió y atacó a Axorus nuevamente, crujido. ¿Cutil de quién? Al ver esto, Axorus no se acostumbró y directamente levantó la garra del dragón nuevamente para enfrentar al atacante Aerodactil. Bam bam bam. El rey de elevación en el cielo y el dragón de guerra gris plateado chocan aquí. Después de un enfrentamiento. Victoria rápida. Mirando a Axorus que estaba peleando con Aerodactil, Chion miró a Ash y al trío Rocket que habían salido de la cueva con la ayuda de Espeón, y dijo. ¿Cutil de quién? Axorus asintió y no estaba listo para seguir jugando con Aerodactil. Ahora puede dejar de atacar. Rugido tilde. Aerodactil en el cielo es como una bestia salvaje que ha perdido la cabeza. Solo tiene un pensamiento en mente. Eso es hacer pedazos a este tipo que se atreve a burlarse de Soarin en el cielo. Instantáneamente. Una intensa luz blanca cubrió todo el cuerpo de Aerodactil, formando ráfagas de violento flujo de aire, corriendo directamente desde el aire, y su poder era muy poderoso. Este es uno de los movimientos más poderosos de la serie normal, una habilidad de ataque físico, Giga Impacto. Dragón Claw, bloquealo. Chion lo miró a la ligera y dio la orden. ¿Cutil de quién? Axorus miró a Aerodactil que estaba usando Giga Impact, levantó su afilada garra, concentró la energía del dragón en ella, condensó una garra a Opelucid y lo enfrentó. Auge. Aerodactil y Axorus volvieron a chocar y un fuerte flujo de aire se extendió desde el centro de los dos, provocando una ligera vibración en toda la cueva. Inmediatamente después. Cichi. Hubo ráfagas de sonidos de fricción y los dientes de acero de las hojas a ambos lados de las mejillas de Axorus brillaron con una luz nítida. Esquiláser Focus, la próxima habilidad definitivamente llegará al punto vital. Cola de agua. Se volvió a emitir la orden roja. El tilde o tilde tilde. Axorus rugió burlonamente hacia Aerodactil, quien estaba fuertemente agarrado frente a él, y luego levantó su gruesa cola. La energía del agua se acumuló en él y olas de agua fluyeron a su alrededor, formando una enorme Aquatile. Date la vuelta y sacude de repente. Este disparo seguramente alcanzaría el punto vital de Aquatile, y golpeó con fuerza la mejilla de Aerodactil, enviándolo a volar. Van 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 van. Después de una serie de romper varios pilares de piedra, golpearon la pared de roca y finalmente se detuvieron. Aerodactil no dibujó ningún círculo en el ojo, cayó al suelo, perdió la capacidad de luchar y se desmayó directamente. Chion arrojó una Pokéball casualmente y la metió. Después de un rato de agitar, la luz roja en el botón central se disipó gradualmente y luego emitió un sonido. Auge. Aerodactil, conquistado con éxito. Pitil de tu. Butil de allí. Pikachu corrió, tomó la Pokéball y se la entregó a Red. Espeón miró a su alrededor y llamó a Red. La cueva se había vuelto un poco inestable debido a la explosión anterior, y la batalla entre Axoros y Aerodactil acababa de romper en pedazos los pilares de piedra que sostenían la cueva. Ahora es completamente incapaz de aguantar. Toda la cueva ha comenzado a temblar violentamente y ha comenzado a colapsar. Vamos. Al ver esto, Chion no dudó, llevó a Axoros nuevamente a la Pokéball y le dijo algo a Espeón. Butil de allí. Espeón asintió levemente y respondió. El cristal rojo en su frente brillaba con una luz violeta, y Sitchick surgió con él. Él, Kihon y Pikachu quedaron envueltos en él, y luego, las tres figuras gradualmente se convirtieron en fantasmas y desaparecieron directamente del lugar con un Woosh Tilde. Valle de plaza, profundo. Ash, ¿estás bien? Pikachu, ¿cómo te va? ¿Dónde está High Tilde? En la entrada de la cueva, Misty, Shiaogan y Skirle, que habían estado mirando la cueva, vieron a Ash y el equipo Rocket flotando gradualmente bajo la ayuda del psíquico Púrpura. Inmediatamente los rodearon y avanzaron hacia Ash y Neskingot. Preocupado. Estoy bien. El hermano Kih nos acaba de salvar a Mill y a Pikachu. Al mirar a los preocupados Misty, Shiaogan y Skirle, Ash sintió un poco conmovido, se tocó la nuca y respondió con un jeje. Pitil de K. Pika. Pikachu asintió y gritó en respuesta. En cuanto al trío Rocket, desaparecieron en el momento en que salieron y se fueron de aquí. Fue en este momento. Boom largo largo. El suelo tembló por un momento y la pila de rocas al lado de la entrada de la cueva se derrumbó nuevamente, corriendo hacia la entrada de la cueva. Después de un tiempo, la entrada de la cueva quedó completamente cubierta por rocas, y toda la cueva se derrumbó 103. ¿Qué? Ash, ¿dónde está el hermano Kih? Después de que terminó la vibración, Misty se levantó y miró la cueva derrumbada, la entrada cubierta con rocas y tierra, y le gritó a Ash. Hermano Kih, ¿no salió el hermano Kih conmigo? Al escuchar esto, Ash quedó atónito de inmediato y luego corrió apresuradamente hacia la entrada de la cueva. Hermano, ¿aún no has salido? ¿Cómo pudo pasar esto? Hermano, no dejes que pase nada. Al escuchar las palabras de Ash, Shiaogan y Misty también estaban ansiosos y corrieron hacia la entrada original de la cueva. Pero es una pena que la cueva se haya derrumbado y la entrada de la cueva esté completamente cubierta de rocas y tierra. No tienen forma de encontrar la cueva anterior. Justo cuando los tres estaban ansiosos. Vaya. De repente aparecieron tres fantasmas morados, y luego, Red, Pikachu y Espeón aparecieron aquí. ¿Qué ocurre? Con la ayuda de teletransporte de Espeón, Shiaogan salió de la cueva y miró a su alrededor por un momento. Cuando vio a las tres personas que parecían ansiosas pero lo miraban fijamente, pregunto. Hermano Kih, ¿estás bien? Eso es genial, hermano Kih. Mientras esté bien, está bien, Kih. Pikatil de Chu. Al escuchar la pregunta de Chiyong, el trío Ash, todavía flaco, no pudo evitar dar un suspiro de alivio y le expresó preocupación a Chiyong. Al ver esta escena, Kihong se sorprendió un poco, su corazón se calentó un poco, una sonrisa apareció en sus labios, asintió levemente y respondió. Después de charlar un rato con el trío Ash. Finalmente, después de que Ash anunciara repetidamente que te derrotaría en la conferencia índigo plateau, Chiyong se despidió. Después de que los tres se despidieran de Ash, se dieron la vuelta pulcramente y se fueron con Pikachu. Y el trío Ash también continuó partiendo, embarcándose en un viaje hacia su camino y su destino. Ciudad Fuchsia, centro Pokémon. Después de despedirse de Ash y dejar das a Vallei, Kihong regresó a Fuchsia City para prepararse para transportar aerodactil de regreso al laboratorio. Punto 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 interrogación de cierre. Caminando hacia la puerta del centro Pokémon, mirando a los entrenadores Pokémon que estaban casi llenos adentro, sumado a la situación encontrada en el camino hacia aquí, Chiyong estaba un poco confundido. Solo estuvo fuera mediodía y había tantos entrenadores en Ciudad Fuchsia. Con dudas, entré al centro Pokémon, fui al área de comunicaciones, me senté frente a una computadora vacía y marqué hábilmente el número del laboratorio Profesor Oak. Dim Tildedon. Hola, soy el Profesor Oak Laboratory. ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? ¿Eh? Soy Xiaoji. Llámame en este momento. ¿Qué pasa? Después de que la pantalla parpadeó por un momento, la llamada se conectó y el rostro familiar del Profesor Oak apareció en la pantalla. Bueno, Profesor Oak, he domesticado un, uh, Pokémon relativamente raro. Me gustaría que me ayudara a traerlo, ¿qué? Un Pokémon raro. ¿Qué Pokémon? Rápido, pásamelo. Al escuchar esto, el Profesor Oak inmediatamente puso su rostro contra la pantalla, dejando a Chiyong sin palabras por un momento, y luego ignoró a la otra persona y continuó hablando de su pedido. Luego, con una mirada de aprobación en el rostro del Profesor Oak, colocó el aerodactil en el conducto de teletransportación y lo tuvo listo al lado del Profesor Oak. Cuando se presionó el botón de inicio, un estallido de luz blanca brilló. La Pokéball que contenía aerodactil fue teletransportada al Profesor Oak. Está bien, lo acepté. Entiendo tu solicitud. Si no recuerdo mal, la chica vendrá hoy y se lo diré. Adiós, la próxima vez que haya algún Pokémon raro, recuerda contactarme. Solo por diversión, el Profesor Oak colgó el teléfono y de repente la pantalla se puso negra. Chiyong se sentó frente a la computadora, miró la pantalla negra, sacudió la cabeza en silencio, luego se levantó y caminó hacia la enfermera Joy que había terminado su trabajo. Hola, enfermera Joy, quiero preguntarte algo. ¿Sabes por qué de repente hay tantos más entrenadores en Futsiagim? Chiyong se acercó al mostrador y miró a la enfermera Joy, que estaba un poco cansada por tener demasiadas zapatillas y no le importaba en absoluto su imagen femenina. Solaceon se sentó a descansar y preguntó, ¿ah? ¿No lo sabes? Al escuchar esto, la enfermera Joy se sorprendió un poco al mirar las hermosas mejillas de Hong, especialmente esos ojos rojos, que eran particularmente llamativos. Luego, ante la mirada dudosa de la otra parte, explicó. Esta mañana, la Alianza de Canto anunció las recompensas por la Conferencia Índigo Plateau. La actual Conferencia Índigo Plateau ha agregado recompensas adicionales además de la medalla de trofeo, y ha establecido recompensas poco comunes para el primer, segundo y tercer lugar, así como recompensas para los cuatro y ocho mejores equipos. Vaya. Al escuchar esto, Chiyong asintió levemente con comprensión y luego dijo pensativamente. Permite que muchos entrenadores, e incluso entrenadores de otras regiones, adopten la región de Canto. Si puede provocar este fenómeno, significa que las recompensas por el primer, segundo y tercer lugar deberían ser muy atractivas, ¿verdad? La enfermera Joy parecía muy buena, asintió, afirmó y continuó predicando. Es muy inteligente. De hecho, puede atraer a muchos entrenadores de otras regiones para que vengan a la región de Canto. Lo más importante son las recompensas por el primer, segundo y tercer lugar. Esta es una recompensa que no puedes rechazar. Iniciado por la alianza Canto, Dragon Elite Dragon Warrior, el campeón Fengyuan Steven y la campeona Shinokintia proporcionan la descendencia de Pokémon de nivel campeonato. Este es el descendiente de un Pokémon de nivel campeón. Creo que no importa quién sea, será difícil negarse, ¿verdad? Afortunadamente, esta conferencia índigo plateau ha restringido la edad de inscripción. De lo contrario, no sé cuántos entrenadores participarán en estas dos, cinco conferencias índigo plateau. Después de escuchar esto, Quijón asintió claramente, con emoción en sus ojos. Por supuesto, esto no se debe a la emoción de tener la descendencia de tres Pokémon de nivel campeonato, sino al entrenador que participó en la conferencia índigo plateau. Aunque habrá una multitud mixta debido a la gran cantidad de personas, pero debido al límite de edad, aquellos que puedan participar con éxito en la conferencia índigo plateau definitivamente tendrán una fuerza garantizada. Y la idea de poder competir con tantos entrenadores hizo que el corazón rojo que no podía rechazar la batalla se calentara. Espero que haya más rivales interesantes en esta conferencia de índigo plateau. Pueblo Paleta, laboratorio de Profesor Oac. Profesor Oac, disculpe. Una niña abrió lentamente la puerta del laboratorio y entró, diciendo cortésmente. Miré a mi alrededor y descubrí que el Profesor Oac, que normalmente investigaba en el laboratorio, no estaba aquí. Inmediatamente me sentí confundido. ¿Eh? ¿No está aquí el Profesor Oac? ¿Todavía, en el patio trasero? La chica pensó por un momento con cierta confusión, y luego caminó hacia el patio trasero del laboratorio, lista para encontrar al Profesor Oac, quien estaba estudiando Pokémon en alguna parte. En este momento, patio trasero del laboratorio. Un espacio abierto junto a un arroyo. Ja ja, no esperaba que ese chico Shiaoshi conquistara a este chico. El Profesor Oac está aquí, sosteniendo la Pokéball que Red Red le pasó no hace mucho. Al pensar en la información que se muestra en la máquina, no pudo evitar frotarse las manos con entusiasmo. Luego, sin dudarlo, arrojó la Pokéball que tenía en la mano. Ven, déjame mirarte bien. Rugido tilde. La luz blanca brilló, Aerodactil rugió y apareció aquí. En ese momento, había muchos rastros de heridas de Axoros en su cuerpo. Todavía hay una pequeña abolladura en la frente. La vergüenza de la derrota, junto con estar encerrado en una bola desconocida y dormir durante decenas de miles de años, también significaba que no había comido durante decenas de miles de años. Esto hizo que Aerodactil tuviera mucha hambre en ese momento. Como el depredador más fuerte, naturalmente siguió su instinto y puso su mirada en el Profesor Oac. Intento asesinó Locom, abriendo su boca ensangrentada. Tsk tsk, ¿pareces tener mal genio? ¿Realmente puedes dejárselo a esa niña así? El Profesor Oac, quien fue atacado por Aerodactil y tratado como alimento, no prestó atención a la mirada de la otra persona en absoluto. En cambio, después de mirarlo unas cuantas veces, se tocó la barbida pensativamente. Rugido tilde. Aerodactil pareció darse cuenta de que estaba siendo ignorado. Ya estaba inconsciente. Rugió y luego atacó directamente al Profesor Oac y se abalanzó sobre él. Pero, justo cuando Aerodactil corrió frente al Profesor Oac. De repente, una fuerte presión se extendió desde la hierba del bosque cercano y rodó directamente sobre el cuerpo de Aerodactil. Auge. Bajo esta presión, Aerodactil no tenía lugar para resistir. Estaba clavado directamente al suelo y no podía acercarse al Profesor Oac. Rugido tilde. Lo inmovilizaron nuevamente en el suelo y le frotaron las manos una tras otra, lo que había golpeado continuamente la arrogancia de Aerodactil, haciendo que el Rey elevado en el cielo perdiera la cabeza aún más. Le rugió al Profesor Oac, abrió su gran boca dentada y luchó desesperadamente por resistir la presión sobre ella. Pero es una pena. Bufido. Junto con un resoplido frío, la presión aumentó repentinamente y se volvió más aterradora, presionando completamente a Aerodactil contra el suelo, haciéndolo completamente incapaz de moverse. Eso es todo. Al poco tiempo. D.F. La arrogancia del Rey de Soarin en el cielo fue borrada gradualmente. Sabiendo que no podía resistir e incapaz de resistir el hambre, Aerodactil bajó la cabeza. Finalmente se calmó, gracias viejo. Al ver esto, el Profesor Oac, que había estado observando a Aerodactil, suspiró aliviado con una sonrisa en su rostro y le dijo algo al dueño de este aliento en el bosque. La hierba tembló durante un rato y de ella apareció una figura. Miró al Profesor Oac y a Aerodactil que se habían calmado. Deja a un lado la presión y sal de aquí directamente. Y fue en este momento. Profesor Oac, entonces está aquí. En ese momento, la chica que vino al laboratorio de Profesor Oac también vino aquí en busca del movimiento. Al mirar la escena aquí y el gran dragón volador que yacía obedientemente en el suelo, me sentí un poco confundido. ¿Eh? ¿Este Pokémon? ¿Aerodactilo? Al poco tiempo. Resulta que este Aerodactil fue enviado por mi hermano mayor para protegerme, la niña miró a Aerodactil que estaba comiendo comida Pokémon, escuchó lo que le decía el Profesor Oac y asintió con cierta comprensión. Al mismo tiempo, extendió su mano y la colocó sobre el cuello de Aerodactil. Una suave luz verde brilló en su palma y el poder de Viridian estaba curando las heridas de Aerodactil. El poder de Viridian, la habilidad especial que puede curar Pokémon, solo una persona tiene alta habilidad. Es decir, la persona que cura y Xiao Wan. Sí, este Aerodactil ha estado durmiendo durante mucho tiempo, por lo que su cuerpo necesita mucho tiempo para recuperarse. Su potencia regular puede ayudarlo a cortar el tiempo. El Profesor Oac sintió amablemente, miró a Xiao Wan que estaba tratando a Aerodactil y dijo con una leve sonrisa. ¿Te, Xiao Wan, quieres irte de viaje? ¿Vas, de viaje? Al escuchar esto, Xiao Wan no pudo evitar quedarse paralizado y detuvo los movimientos de sus manos. Después de unos segundos, finalmente recobró el sentido y continuó tratando a Aerodactil, mientras susurraba. ¿Es esto lo que significa gran hermano? ¿Está bien que viaje ahora? Por supuesto, Xiao Wan. Ya casi estás en la edad de viajar. Ahora solo quieres correr algunos riesgos por adelantado. Por supuesto que está bien. Al ver esto, el Profesor Oac sonrió amablemente, miró a Xiao Wan y dijo. Ahora tú, ya sea conocimiento de Pokémon o de entrenador, básicamente lo has entendido todo. Sin embargo, estos son solo conocimientos teóricos. Específicamente, aún necesitas practicarlo. No es bueno permanecer en un lugar todo el tiempo. Sal más y ve el mundo, así ganarás más. Creo que eso es lo que quiso decir Xiao Chi cuando le pidió a Aerodactil que fuera tu guardaespaldas. Espero que puedas salir más a menudo. Eso es todo, después de que Xiao Wan murmuró, continuó tratando a Aerodactil mientras bajaba la cabeza y pensaba mentalmente. El Profesor Oac no tenía prisa y observó diversa información del cuerpo de Aerodactil mientras esperaba la respuesta de Xiao Wan. Momento. Xiao Wan lentamente guardó el poder de Chang Pan en su palma y terminó el tratamiento de Aerodactil. En ese momento, Aerodactil se había recuperado de su lesión. Por supuesto, los defectos físicos aún no se han recuperado y esto llevará tiempo. También quiero que mi hermano mayor vea mi crecimiento. Xiao Wan se puso de pie, exhaló, murmuró algo y le dijo cortésmente al Profesor Oac. Profesor Oac, lo he decidido. Quiero viajar, así que por favor. Y Aerodactil, por favor dame más consejos en el futuro. Jaja, es cierto. Los jóvenes solo necesitan salir más para ser interesantes. Tres días después. Fuera del bosque viririano. Dentro de una pequeña casa de madera de dos pisos. Levántate, Kyu Kyu, pequeña Lala. En el dormitorio del segundo piso, Xiao Wan se despertó muy emocionado temprano en la mañana y despertó a los dos Pokémon que aún dormían. Luego, fui a lavarme y arreglar mi imagen. Se ató el largo cabello a Zafrán en una cola de caballo, vestía una camiseta negra de manga larga y una bata amarilla de manga corta en el exterior, que era algo similar al estilo antiguo de Anfu. Un par de ojos traslúcidos da a la gente una sensación de pureza. Jeje, Didé, Pikachu y Vaticate despertaron lentamente ante el llamado de la niña y se miraron impotentes. Luego, ante la insistencia de Xiao Wan, se levantó de la cama, se lavó y bajó las escaleras. Xiao Wan, por otro lado, sacó el bolso que ya había preparado. Ya estaba lleno de diversos suministros y completamente preparado. Luego, sacó el cajón de la mesa a su lado, sacó una libreta del interior, la abrió y la miró, con una dulce sonrisa en los labios. Las palabras densamente empaquetadas son todos los diversos conocimientos que su hermano mayor le enseñó al principio, así como sus planes para su futuro viaje en los últimos días. Coloca este cuaderno con cuidado en tu bolso y luego saca todas las Pokeballs rojas y blancas restantes del cajón. Puedes poner tantos Pokémon como puedas en el cinturón alrededor de tu cintura y poner el resto en la bolsa de Pokeball de tu bolso bandolera. Ni un momento. Todos los preparativos han sido completados. Xiao Wan, es hora de comer. En ese momento, el tío Xiuze, que estaba preparando el desayuno abajo, le gritó a Xiao Wan. Entiendo, tío Xiuze, ven ahora mismo. Después de decir eso, Xiao Wan rápidamente tomó su bolso, miró su pequeña habitación, luego se dio la vuelta, cerró la puerta y caminó hacia las escaleras. Terminé de comer, tío Xiuze. Después de comer, Xiao Wan le dijo cortésmente al tío Xiuze, luego inmediatamente se levantó y caminó hacia el patio trasero. En ese momento, en el patio trasero, una enorme figura gris estaba comiendo comida Pokémon. Una de sus alas o pelucid tenía casi la mitad del tamaño de una cabina antes de abrirse. Y su identidad no es otra que el antiguo tótem, el rey de elevarse en el cielo, Aerodactil. Buenos días, ¿dónde está Xiao Wan? Cuando llegó al patio trasero, Xiao Wan miró a Aerodactil que estaba desayunando, con una ligera sonrisa en su bonito rostro, y saludó. Al ser sometida por el profesor Hoak en el laboratorio, junto con la afinidad de Xiao Wan que es casi cercana de Bug normal, el vínculo entre ella y Aerodactil se estableció fácilmente. Y en los próximos días, bajo la investigación y el acondicionamiento del profesor Hoak, y con la ayuda del poder de Xiao Wan Chang Pan, este Aerodactil se adaptó gradualmente al entorno de la nueva era decenas de miles de años después. El cuerpo también se está recuperando lentamente y la fuerza, naturalmente, está volviendo lentamente a la fuerza que pertenece al rey de Soaringin de Esqui. Sin embargo, Aerodactil ahora está completamente dispuesto a obedecer las órdenes de Wan y también está dispuesto a proteger a Xiao Wan y convertirse en su Pokémon. Al mismo tiempo, también tiene un objetivo. Ese es el Axorous que fue enviado hacia esa persona y lo derrotó, venganza. Después de que recupere su fuerza, peleará con el oponente nuevamente y le devolverá esta derrota. Es por eso que Aerodactil pudo reconocer a Xiao Wan tan rápidamente y estuvo dispuesto a escuchar y comprender desde una edad temprana. Rugido tilde. Aerodactil tragó el último bocado de comida Pokémon, sintió su estómago lleno y no pudo evitar soltar un gruñido de satisfacción. Luego, agitó sus alas, provocando una ráfaga de viento y olas, y dirigió su atención a Xiao Wan, que lo estaba esperando. Si ese es el caso, entonces, es hora de que partamos. Mirando a Aerodactil, que se veía muy majestuoso bajo el sol, Xiao Wan sonrió feliz, luego sacó la Poké Ball roja y blanca, apuntó a Aerodactil y dijo en voz baja. O tilde. Aerodactil asintió y respondió, luego tomó la iniciativa de estirar las garras de las alas del dragón y tocar ligeramente el botón central de la Poké Ball. De repente, se convirtió en un rayo de luz roja y entró en la Poké Ball. Luego, la Poké Ball se sacudió dos veces, como instando a normal. Jeje tilde. Al ver esto, Xiao Wan sonrió levemente y luego puso la Poké Ball en el cinturón Pokémon alrededor de su cintura y luego retiró la Poké Ball con la que Jube y estaba jugando duro con Zwang Zwang. Sosteniendo a QQ en sus brazos, regresó a la casa. Tío Xiu Z, yo, yo, partí, después de ponerse su bolso y abrazar fuertemente a QQ en sus brazos, Xiao Wan bajó su cabecita con fuerza con un toque de gemido en su voz. Bueno, Xiao Wan también va a viajar. Debes cuidarte afuera, ¿sabes? El tío Xiu Z también se sentó en la silla en silencio, pero después de todo era un adulto, así que sabía que esto era inevitable, así que se animó y se dijo a sí mismo. Aunque ya estaban mentalmente preparados para la llegada de este día, cuando llegó el momento de despedirse. Todavía son un poco incapaces de contener el sentimiento en sus corazones de que él los ha criado, al igual que el padre barra ella es la hija que han visto crecer con sus propios ojos. Nadie puede mantener la calma cuando sus seres queridos se van. Papá, tío Xiu Z, adiós, fábrica. Xiao Wan parecía incapaz de soportar la tristeza de la despedida, así que después de decir sí, abrazó a Kyu Kyu y empujó la puerta directamente hacia afuera, dejando solo un mensaje de despedida. Adiós, Xiao Wan, que tengas un buen viaje, al ver esto, el tío Xiu Z no pudo evitar quedarse atónito, y luego sacudió la cabeza con impotencia, y sus ojos se volvieron más libres y tranquilos. ¿Por qué estás tan emocionado? Me acabo de ir de viaje y no es que nunca vaya de volver. Dividir y combinar. Así es la vida. La despedida es para un mejor reencuentro. Dos días después. Aquí ciudad. Gracias, enfermera Joy. Xiao Wan recuperó la Pokeball curada de manos de la enfermera Joy, le agradeció y abandonó el centro Pokémon. Su objetivo es ir al gimnasio Pokémon en Ciudad Nibi, desafiar al gimnasio Nibi y obtener una de las ocho insignias que pueden participar en la conferencia Índigo Plateau. Ni un momento. Luego llegó a la puerta del gimnasio Nibi, se paró en la puerta y echó un vistazo al gimnasio, que parecía tallado en la roca. Luego, abrió lentamente la puerta y entró. Por un pasillo llegamos al lobby del Nibi Gim. En los escalones opuestos, un joven de aproximadamente la misma edad que Xiao Wan estaba allí, esperándola. Este chico tiene la misma piel color trigo que Xiao Gan y Flint, con cabello castaño oscuro y ojos entrecerrados. Su identidad también es la del segundo hijo de Flint, el hermano menor de Xiao Gan, Forrest. Hoy en día, a menudo se desempeña como líder temporal del gimnasio Nibi Gim mientras su padre, Flint, cuida de sus hermanos y hermanas menores. Aunque es joven, su fuerza es extraordinaria. En la trama de animación original, cuando Xiao Gan y Ash regresaron de su viaje, Forrest ya podía asumir el papel de Nibi Gim por su cuenta. Breeder no solo produjo un superhirón Tyrannosaurus por su cuenta, sino que también entrenó a Onyx, quien acaba de ser dejado atrás por Little 733, para vigilar la sala de tuberías. En términos de entrenador, no, debería decir líder de gimnasio, ha superado con éxito a Flint y Xiao Gan. Se puede decir que es mejor que su predecesor. Sin embargo, hoy en día todavía se encuentra en la etapa de crecimiento, y el retador Xiao Wan que lo está desafiando ahora también es un entrenador novato incipiente. Sin embargo, aunque es un entrenador novato, el talento de Xiao Wan es muy aterrador, se puede decir que es de nivel genio, junto con las enseñanzas de Hong. Aunque es una entrenadora novata, ya es comparable a algunos entrenadores veteranos. Hola, ¿estás aquí para desafiar al gimnasio? Se encendieron las luces, iluminando el pasillo ligeramente oscuro. Forrest miró a la chica de edad similar a él y le preguntó cortésmente. ¿Ella parece ser, entrenadora novata? Al hablar de Rocky Trainer, Forrest no pudo evitar pensar que el chico que salió de Pueblo Paleta hace unos meses también era un Rocky Trainer. Pero pudo derrotar a su padre Flint fácilmente, e incluso fue la fuerza principal. ¡Qué pervertido! Sin embargo, no hay muchos pervertidos y no hay muchos que puedan llegar a ese punto con Rocky Trainer. Es imposible. Es raro que él sea el dueño temporal y se encuentre con un pervertido así, ¿verdad? Es imposible que una niña que conocí por cierto sea un monstruo increíblemente poderoso, ¿verdad? Imposible. Imposible. Hola, mi nombre es Xiao Wan. Vengo de Pueblo Paleta y vengo a desafiar el Gim Chayenge de Nibi Gim. Xiao Wan, que miraba a Forrest con curiosidad, asintió inmediatamente cuando escuchó la pregunta de la otra parte y respondió presentándose. Con la ayuda de Quijón y el profesor Roac, Xiao Wan trasladó su residencia de Joven City a Pallet Town. Y como tiene al profesor Roac, puede recibir la Pokédex del laboratorio del profesor Roac por adelantado y convertirse en entrenadora novata. Por lo tanto, la presentación de Xiao Wan naturalmente decía que él era de Pueblo Paleta. Punto punto punto. Cuando Forrest escuchó las palabras Pueblo Paleta, su expresión cambió y la figura que llevaba una gorra de visera roja y blanca apareció en su mente. De ninguna manera, ¿es Pueblo Paleta otra vez? No, este tipo es igual que ese tipo, ¿qué ocurre? Innumerables pensamientos pasaron por su mente y finalmente quedaron atrapados en los ojos dudosos de Xiao Wan. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Forrest volvió lentamente a sus sentidos, miró a Xiao Wan con una mirada extraña y lo consoló con algunas palabras en su corazón. Él era solo un entrenador novato y también una Stepanie, por lo que no debería dar tanto miedo. Nada, comencemos el desafío del primer salón. Después de calmarse, Forrest comenzó sus funciones como líder de gimnasio y aceptó este desafío de gimnasio. Mi nombre es Forrest y me desempeño temporalmente como líder del gimnasio Nibigin. Acepto su desafío. Mientras hablaba, extendió su mano sobre una fila de rejillas ocultas en la pared, y de repente dos campos de batalla cubiertos de roca se deslizaron de ambos lados y se unieron. Se formó un lugar de rock entre Xiao Wan y Forrest. Al mismo tiempo, Forrest también presentó las reglas del desafío de Nibigin. El lugar de batalla del Nibigin Chayenge es el rock arena, y las reglas de batalla son dos contra dos. Durante la batalla, solo el retador es elegible para cambiar de Pokémon, y el cambio de propietario del gimnasio se considerará una pérdida. Capacidad de combate. Cuando todos los Pokémon de un lado pierdan su capacidad de luchar, el otro lado ganará. A Xiao Wan se le presentaron una serie de reglas de batalla. Después de que Xiao Wan asintiera claramente, Forrest respiró hondo. Al mismo tiempo, un pequeño compartimento oculto se deslizó fuera de la pared lateral. En eso. Se exhiben tres Pokéballs rojas y blancas en buen estado. Mirando las tres Pokéballs, Forrest pensó por un momento, sacó la Pokéball del medio y la arrojó hacia el campo. Esta es la primera batalla. El Pokémon que envié es Graveler. Una luz blanca brilló y una figura enorme aterrizó en el campo junto a él, provocando un temblor y una explosión de polvo. ¿Es este Graveler? Xiao Wan miró al Graveler con curiosidad. Aunque había oído hablar de ello por su hermano mayor, esta era la primera vez que veía a un Graveler. Luego, saqué la Pokédex Pokémon y verifiqué la información de Graveler. Graveler es un Pokémon con forma de bola y apariencia de piedra. Es la forma evolucionada de Geodude. Su piel es gris, muy dura y desigual, en medio del sonido de las máquinas, Xiao Wan obtuvo la información de Graveler, luego guardó la Pokédex Pokémon, sintió el aliento de Graveler y pensó por un momento. Alrededor de la etapa media de la élite. Xiao Wan rápidamente tomó una decisión, sacó una Pokéball de su cintura y la arrojó hacia el campo. La decisión es tuya, Buchen. Lítilde. Una luz blanca brilló y un Pokémon mariposa con un cuerpo azul oscuro y un par de enormes alas blancas apareció en el campo. Es reconocido como uno de los Pokémon más rápidos en evolucionar hasta su forma final, la forma final de Caterpie, el Pokémon mariposa y Butterfrey. Entonces, el viaje desafiante de Xiao Wan al gimnasio canto. Comienza oficialmente. Es el desafío Nibigim. Primera ronda. Xiao Wan contra Forest. Butterfrey vs Graveler. Vía navegable número 20. Islas de espuma de mar. Estas son dos islas ubicadas en el canal 1. 20. Porque las dos islas tienen la misma apariencia y están conectadas entre sí como gemelas. Por lo tanto, la isla recibió el nombre de Islas Xiao Wan. Y entre las dos islas, hay una cueva que las une, las cuevas gemelas. El área de la cueva es tan grande como dos islas, y el interior está lleno de un frío asombroso, con un total de cinco pisos de profundidad. Cuanto más bajas, más frío hace. Se puede decir que es un paraíso para los Pokémon de hielo y, en este caso, naturalmente hay muchos Totem Pokémon en la cueva gemela. Después de que Chillon de Hawk Ciudad Fuchsia, montó en Lapras y se dirigió hacia el sur por el canal número 19. Finalmente, llegamos a este lugar, el cruce de Waterway 19 y Waterway 20, Seafoam Islands. Aunque es posible evitar las islas Seafoam e ir directamente a la isla Cinnabar, lo que puede ahorrar mucho tiempo, pero Quijón no quiere ir por este camino. La cueva gemela hace mucho frío y hay muchos Totem Pokémon dentro. Es muy difícil pasar por aquí e ir a la isla del otro lado. Pero, para Chillon, aquí no hay ninguna dificultad excepto que hace un poco más de frío. El llamado Totem Pokémon, para luchar contra Covet, es aún más deseable. Al mismo tiempo, también puedo ayudar a Red a entrenar una oleada de Pokémon. Solo se necesita un poco más de tiempo para atravesar las cuevas gemelas. Pero no importa, se necesita tiempo para volverse más fuerte. Se puede decir que la cueva gemela es muy peligrosa para los demás, pero para Chillon, esta es una tierra santa de muy buen entrenamiento. B. Después de llegar a la isla y almorzar rápido, Chillon guardó sus cosas, recogió su mochila y guardó a los Pokémon que esperaban. Solo Pikachu y E.B. quedaron recostados sobre sus hombros, y luego llegaron a la entrada de la cueva gemela. De pie en la puerta se podía sentir el aire frío. Chillon exhaló suavemente una bola de niebla y luego caminó hacia las cuevas gemelas con Pikachu y E.B. Dentro de la cueva gemela, el primer piso. Marowak, deslizamiento de rocas. Tratini, velocidad extrema. Junto con la orden roja, la emitió a la ligera. Gatildela. Marowak aprovechó la oportunidad y usó la energía de la roca en su cuerpo para hacer que innumerables fragmentos de roca flotaran a su alrededor, y luego agitó su mano. Innumerables fragmentos de roca salieron disparados y atacaron a varios Golbach que volaban en el cielo. Bang, 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 bang. Estos Golbach se comieron directamente el Rock Sly de de frente, y cuando recibieron una gran cantidad de golpes, fueron directamente SmackDown desde el aire. Y fue en este momento. Mi tilde sí. Junto a Marowak, Tratini estaba esperando una oportunidad, sus factores de energía aumentaron, su cuerpo brilló con una luz blanca, se convirtió en una imagen residual y desapareció. Se dirigió directamente entre los varios Golbachs que caían, apuñaló a todos los Golbachs que aún no se habían desmayado y los selló. Mi tilde sí. Después de haber eliminado a varios Golbachs seguidos, Tratini estaba muy emocionado. Como si estuviera a punto de elogiarme, se acercó a Kihon y le rodeó el cuello con los brazos. Como una bufanda. Bien hecho, Tratini. Sintiendo que el impulso de Tratini se hacía más fuerte, Chihon elogió al pequeño sin ceremonias, le tocó la barbilla y le hizo entrecerrar los ojos con comodidad. Al mismo tiempo, también miró a Marowak con elogios. Luego, sacó algo de comida Pokémon y la colocó junto al desmayado Golbach. Red se fue de aquí con Pikachu, E.B., Tratini y Marowak y continuó vagando por la cueva. Mientras entrenaba a los Pokémon, caminó hacia la parte más profunda de la cueva y luchó contra los grupos de Pokémon que encontró. La fuerza de Pokémon está mejorando gradualmente. El cielo se ha oscurecido, ha caído la noche y la luna ha colgado en el cielo. Sin embargo, Kihon, que se encuentra actualmente en la cueva gemela, no sabe nada de esto. En ese momento, Chihon pasó por un túnel, se dirigió en cierta dirección dentro de la cueva, pasó por un agujero y entró en los últimos diez lugares de Xen. Se trata de un espacio abierto lateral, muy llano, con una larga pendiente que conduce al nivel inferior, pero esta pendiente ha sido congelada por el hielo. Solo podrás deslizarte hacia abajo desde arriba, pero será más difícil subir desde abajo. Frente a este claro, hay una cueva en la pared de roca, que se puede ver desde el exterior de las sales olores. Hay una piscina en él. Al entrar en la cueva, Chihon descubrió que había un pequeño grupo de Goldux viviendo aquí, con solo cinco Goldux y ocho o nueve Sidux. Haz clic Tildedá. Sintiendo la llegada de Chihon, de quien se sospechaba que era el líder de la tribu Goldux, caminó hacia el frente de la tribu, miró al joven frente a él que exudaba algún tipo de afinidad y gritó confundido. El cuerpo de Goldux es azul, con una cuenta roja en la frente y sus ojos son pequeños pero brillantes. Su pico es estrecho y puntiagudo, y cuatro protuberancias en forma de púas crecen desde la parte superior de su cabeza. Sus extremidades son delgadas, sus manos tienen tres dedos y sus pies tienen cuatro dedos, uno de los cuales mira hacia atrás. Las membranas entre los dedos de las manos y los pies son blancas. Tiene una cola larga. Punto punto punto. Chihon, por otro lado, miró a la tribu Goldux, que no desconfiaba de él, pero mostró una actitud amistosa y no pudo evitar levantar las cejas. No es la primera vez que esto sucede, su Lapras también le habló de este problema. Se dice que hay en él una afinidad inexplicable, que le hace querer acercarse a él involuntariamente y tener una buena impresión de él. Según la observación de Chihon, obviamente es un Pokémon muy cauteloso, pero cuando lo enfrenta, no lee la mirada vigilante en su rostro. Y todos estos Pokémon tienen una característica, es decir, todos son Pokémon de tipo agua. Esto le dio a Chihon algunas pistas. Debería ser un cierto beneficio que le dio Suicune, una de las tres primeras bestias sagradas que conoció antes en Ciudad Celadón. Sin embargo, estas no son cosas malas para él, y lo importante ahora no son estas, sino ganar algo de experiencia con este grupo de Goldux. Pokémon. Goldux atributo. Agua habilidad. Humedad nivel. Etapa inicial de gimnasio. Fuerza de la especie. HP. 80. Ataque. 82. Defensa física. 78. Ataque especial. 95. Defensa especial. 80. Velocidad. 85. Pokémon. Goldux x2. Atributo. Agua habilidad. Humedad nivel. Pico elite. Pokémon. Goldux x2. Atributo. Agua habilidad. Independientemente del clima. Nivel. Elite de alto nivel. Pokémon. Siduc atributo. Agua capacidad. Viajar libremente. Nivel. Nivel alto ordinario. Pokémon. Siduc, el día siguiente. Cueva gemela, segundo piso. Ayer, después de una batalla con todos los miembros de la tribu Goldux, le di a la tribu Goldux algunos cubos de energía Pokémon Food World y luego dejé su tribu. En el cruce entre el primer piso y el segundo piso, se estableció un campamento temporal para descansar. Ahora, después de la reparación, Chion continuó su camino, deslizándose por la pendiente que había sido cubierta con una capa de hielo, y llegó al segundo piso. Lleva a Pikachu contigo para explorar el segundo piso de la cueva gemela. En el segundo piso hay un espacio abierto con una gran piscina. Este es el verdadero hogar del clan Goldux. A diferencia del pequeño clan Goldux anterior, la escala y el número aquí son lo que realmente se puede llamar un clan en el sentido de la palabra. El pequeño grupo Goldux anterior era más como una familia separada. Y Chion vino aquí para desafiar al líder de la tribu Goldux 750, así como al Goldux más fuerte de la tribu. Después de algunos intercambios con el líder del clan Goldux, la otra parte rápidamente aceptó debido a su afinidad. Luego, todos los miembros de la tribu se retiraron mucho, revelando un gran espacio abierto como campo de batalla para la próxima batalla. Sólo el líder Goldux y los cinco Goldux a su lado quedaron, dispersos, preparándose para la siguiente batalla con el Pokémon rojo. Chion también retrocedió un poco y al mismo tiempo miró a estos Goldux. En esos ojos rojos, había una corriente de luz colorida que nadie podía ver, fluyendo y parpadeando. Pokémon. Goldux, jefe. Atributo. Agua. Habilidad. Agua. Independientemente del clima. Nivel. Elite. Etapa inicial. Fuerza de la especie. HP. 80. Ataque. 82. Defensa física. 78. Ataque especial. 95. Defensa especial. 80. Velocidad. 85. Pokémon. Goldux. Atributo. Agua. Capacidad. Viajar libremente. Nivel. Pico quasi-élite. Pokémon. Goldux. X4. Atributo. Agua. Habilidad. Humedad. Nivel. Nivel alto quasi-élite. Y. El líder de la élite en la etapa inicial, más una élite quasi-pico y cuatro élites quasi de alto nivel con poder de combate de alto nivel. Esta tribu Goldux, que puede dominar el segundo piso de la cueva gemela, debe ser muy poderosa con esta fuerza. En cuanto a Kihong, que pudo luchar contra ellos, naturalmente un fuerte espíritu de lucha surgió de sus ojos. Agitó la mano y ráfagas de luz blanca destellaron a su alrededor. K-Tilde-B. Snorlax. A-Tilde. Marowak. B-Tilde-E. E-B. La-Tilde-O. Lapras. El-Tilde-Rugido. Axorus. Pika. Y Pikachu saltó de sus hombros y se unió. A excepción de Charizard, cuya fuerza es suficientemente alta, y Dratini, cuya fuerza no es suficiente, los seis Pokémon restantes aparecieron aquí. 6v6. Pikachu contra Goldux, el patriarca en las primeras etapas de élite. Snorlax vs. Goldux, quien está cerca de la cima de élite. Marowak, E-B, Lapras y Axorus lucharán contra los cuatro Goldux restantes que están cerca de ser élite en la etapa avanzada. La batalla está a punto de estallar. K-Tilde-Tú. Pikachu dejó escapar un suave grito, sus extremidades eran ligeras y siguió yendo por el campo, evitando el pulso de agua atacado por el jefe Goldux. Entonces, la electricidad dorada explotó y un rayo golpeó al líder del clan Goldux al frente. Haz clic Tilde-Da. Al ver esto, el patriarca Goldux extendió las manos y el cristal rojo en su frente brilló con luz psíquica, y una fuerte telequínesis salió simultáneamente y psíquica. Thunderbolt, que atacaba desde el frente, fue interceptado directamente en el aire. De repente, el número de Nengao Yuanzi aumentó repentinamente. Rompió el Thunderbolt directamente en pedazos y luego lo lanzó hacia atrás con un impulso constante. Sin embargo, Pikachu, que se suponía que estaba detrás, de hecho había desaparecido en este momento, lo que hizo que este disparo psíquico fallara. DDT. Al ver esto, el jefe Goldux se sorprendió de inmediato y rápidamente buscó a Pikachu. Pero a excepción de los miembros de las tribus en guerra y los Pokémon humanos, no había señales de Sina de Pikachu alrededor. Pero al momento siguiente. Una fuerte sensación de crisis inundó su mente y el patriarca Goldux parecía haber encontrado la ubicación de Pikachu. Tan pronto como levantó la cabeza, vio a Pikachu caer del cielo. Pitilde tú. Las extremidades de Pikachu se extendieron, volutas de aire envolvieron sus extremidades y la cola en forma de relámpago detrás de él se levantó mientras flotaba hacia la cabeza del líder del clan Goldux. Puñalada A. La corriente eléctrica dorada se acumuló rápidamente en la cola, condensándose en una Electrobol dorada. Ondas de flujo de aire también envolvieron la Electrobol desde las extremidades. Entonces. Con un movimiento repentino, golpeó al líder del clan Goldux. Caída flotante más Electróbola. Auge. El patriarca Goldux cayó al suelo en el acto, sus ojos giraron en círculos y se desmayó, y después de derrotar al jefe Goldux. Pitilde tú. Pikachu dejó escapar un suave grito y las bolsas eléctricas rojas a ambos lados de sus mejillas también estallaron con rastros de electricidad. El aura de todo su cuerpo aumentaba constantemente y la energía de su cuerpo también experimentaba cambios cualitativos. Momento. Una poderosa coerción se extendió desde el cuerpo de Pikachu y luego fue retirada después de que el impulso de Pikachu se estabilizó. Y en este momento. Pikachu logró avanzar desde el pico quasi-élite hasta la etapa élite inicial, ingresando oficialmente en las filas de la clase élite. Al convertirse en el segundo Pokémon del equipo rojo en ingresar al nivel de élite, es digno de ser el segundo Pokémon más viejo del equipo. Y el otro lado. Katilde B. Después de que Snorlax resistió el ataque de Goldux, aprovechó la oportunidad y disparó otro Thunder Punch, golpeando a Goldux. El Goldux finalmente no pudo aguantar más e inmediatamente puso los ojos en blanco y se desmayó. Katilde B. Maruat también atrapó el espacio donde el oponente no reaccionó al esquivar el ataque del oponente y golpeó con el garrote de hueso en la mano de Vian. Un Bonemeran, dos ataques, derrotaron directamente a su rival, poniendo fin a la batalla. B. Tilde G. E. B. Usando el cambio entre Espeón y Joteón, el teleport de Espeón evita el ataque del oponente, frena el Joteón de rival y contraataca. Después de un tiempo, ganó 2,6 en su batalla. La tilde Iweo. El tilde O. Lapras y Axorus también lucharon durante un periodo de tiempo y derrotaron con éxito a rival, poniendo fin a la batalla. Después de tratar al líder del clan Goldux y a los 5 Goldux, y dejar cierta cantidad de comida Pokémon. Después de conocer la distribución y fuerza de algunos grupos de Pokémon en la cueva gemela del jefe Goldux. Jion se fue de aquí. Explora estas cuevas gemelas con el objetivo de encontrar esos poderosos grupos de Pokémon y luchar contra el poderoso rival. El tercer día, el tercer piso de la cueva gemela. Al atravesar una cueva detrás de una cascada, atravesar un túnel cubierto por una capa de hielo y llegar al interior, uno siente una sensación de claridad repentina. Este es un lago muy grande, con olas de agua que fluyen desde el río formado por las rocas de arriba. Al mismo tiempo, las orillas alrededor del lago están cubiertas por una capa de hielo. Y en este ámbar todavía vive este grupo de Pokémon. Son el grupo Totem, de Uwond en el tercer nivel de la cueva gemela. Seel, todo color de piel es blanco como la nieve. Hay un pequeño cuerno que sobresale en la parte superior de la cabeza, dientes volteados hacia arriba a ambos lados de la boca, una lengua fuera y una cola dividida en dos, como las olas de una fuente. De Uwond, la forma evolucionada de Seel, tiene los mismos cuernos afilados que sobresalen en la cabeza que Seel, pero es más delgado y afilado. Los dientes a ambos lados de su boca no están hacia arriba, sino hacia abajo. Los ojos se han hecho más grandes, las manos a ambos lados del cuerpo se han convertido en objetos parecidos a aletas y la cola se ha hecho más grande y ya no está bifurcada. Hola 19, mi nombre es Red, soy entrenador, este es mi Pokémon Pikachu, vine aquí a querer, Chion vino aquí con Pikachu y cortésmente expresó su intención al líder del clan de Uwond, quien lo miró con curiosidad y cautela. Giro tilde uo tilde tilde. Al escuchar esto, el líder del clan de Uwond se miró y asintió con la cabeza hacia Kihon, aceptando su pedido. Prácticamente igual que antes en el paquete Golduck. El líder de Uwond más 6 miembros de la tribu de Uwond que son los más fuertes excepto el líder, vienen a tener una batalla con Chion. Pokémon. De Uwond, jefe. Atributo. Agua, hielo. Habilidad. Grasa espesa. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 90. Ataque. 70. Defensa física. 80. Ataque especial. 70. Defensa especial. 95. Velocidad. 70. Pokémon. De Uwond x2. Atributo. Agua, hielo. Habilidad. Cuerpo congelado. Nivel. Elite etapa inicial. Y. Pokémon. De Uwond x2. Atributo. Agua, hielo. Habilidad. Cuerpo húmedo. Nivel. Pico cuasi élite. Pokémon. De Uwond x2. Atributo. Agua, hielo. Habilidad. Cuerpo congelado. Nivel. Nivel alto cuasi élite. Un élite de etapa intermedia, dos élites de etapa inicial, dos élites cercanos al pico más dos élites cercanos a la etapa alta, un total de 7 Deugongs. Este tipo de poder de combate es mucho más fuerte que el del grupo Golduck anterior. No es de extrañar que pueda ocupar un lugar más profundo y dominar el tercer piso de la cueva gemela. Después de comprobar la información sobre el grupo Deugongs, Red no dudó en enviar a sus Pokémon. Charizard, Pikachu, Snorlax, Marowak, Eevee, Labras, Axorus, incluido Dratini, fueron enviados. Charizard luchará contra estos 7 Deugongs, el líder de Deugongs en la etapa élite media, los dos élites de la etapa inicial son Pikachu y Snorlax, los dos picos casi élite se entregarán a Marowak y Axorus, y los dos últimos cerca, no se utilizarán etapas altas de élite. Dievee y Labras. En cuanto a Dratini, fue al grupo Deugongs para pelear con Seels que eran similares en fuerza a él, y también para mejorar. Después de un rato, la batalla terminó. Snorlax se abrió paso con éxito desde el pico casi élite hasta la etapa inicial de élite y entró en la clase élite. Después de Pikachu, se convirtió en el tercer poder de combate de nivel élite de Crimson. Después. Como antes, cura al Deugong derrotado y ase el de Dratini, y deja algunos cubos de energía y comida Pokémon. Chion se fue de aquí y continuó avanzando al siguiente lugar. Pasa el tiempo, otra noche. Sin embargo, para Chion en la cueva, no sabía que el tiempo cambiaba afuera. Esta vez llegó a un río muy frío. Aquí vive el tercer piso de la cueva gemela, el segundo grupo Pokémon, que puede competir con el grupo Deugong, el grupo Hynx. Hynx es un Pokémon humanoide. Lleva una falda larga roja que oculta sus pies, y tiene brazos blancos y manos moradas. Hynx tiene una cara morada, labios rosados, ojos en forma de platillo y cabello largo y rubio. Cuando vine aquí, como antes, le expresé mi intención al líder del clan Hynx. Después de que la otra parte estuvo de acuerdo, comenzó la batalla. Pokémon. Hynx, jefe. Atributo. Hielo, superpoder. Habilidad. Lentitud. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 65. Ataque. 50. Defensa física. 35. Ataque especial. 115. Defensa especial. 95. Velocidad. 95. Pokémon. Hynx x2. Atributo. Hielo, superpoder. Habilidad. Piel seca. Nivel. Elite etapa inicial. Pokémon. Hynx 933 x3. Atributo. Hielo, superpoder. Habilidad. Sueños precognitivos. Nivel. Pico quasi elite. Pokémon. Hynx. Atributo. Hielo, superpoder. Habilidad. Lentitud. Nivel. Nivel alto quasi elite. Al igual que el grupo de Euron, el poder de combate del nivel elite es un elite intermedio más dos elites de etapa inicial, pero el poder de combate del nivel quasi elite ha cambiado, con tres elites quasi pico más uno quasi alto. Etapa elite. Todavía fue un ataque a gran escala. Charizard y los demás lucharon contra estos siete Hynx, mientras que Latini fue a luchar contra Hynx y Smoochum que tenían niveles similares. Al final de la batalla, después de derrotar a este grupo de Hynx y permitir que los Pokémon ganaran una ola de experiencia, como antes, el tratamiento más los cubos de comida y energía Pokémon quedaron atrás. Chion se fue de aquí con los Pokémon y continuó hacia las cuevas gemelas, lugares más profundos y fríos. Siete días después. Twin Cave, el fondo del quinto piso. Después de una semana de entrenamiento especial en Twin Cave, también desafía a muchos Pokémon Totem en el grupo Pokémon. Los Totem Pokémon desafiados incluyen a Golduck, Dewon, Hynx, Tentacruel, Cloyster y Slowbro, el Totem Pokémon más fuerte. Pokémon. Tentacruel. Atributo. Agua, Veneno. Habilidad. Lodo. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 80. Ataque. 70. Defensa física. 65. Ataque especial. 80. Defensa especial. 120. Velocidad. 100. Pokémon. Cloyster. Atributo. Agua, Hielo. Habilidad. Armadura de caparazón duro. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 50. Ataque. 95. Defensa física. 180. Ataque especial. 85. Defensa especial. 45. Velocidad. 70. Pokémon. Slowbro. Atributo. Agua, Superpoder. Habilidad. Seguir mi propio camino. Nivel. Elite de alto nivel. Fuerza de la especie. HP. 95. Ataque. 75. Defensa física. 110. Ataque especial. 100. Defensa especial. 80. Velocidad. 30. Y. El más fuerte es Slowbro, el líder del clan Slowpoke, que tiene una fuerza elite de alto nivel y todavía está a sólo un paso de alcanzar la cima de elite. Charizard, el general rojo más poderoso, sufrió mucho en la batalla contra él. Pero al final, con la superpotencia de fuego de Sunnide y más el poder del sol, cambiaron la situación y derrotaron a Slowbro. Después de derrotar a Slowbro, todos los grupos de Pokémon en esta cueva gemela con Totem Pokémon de nivel elite fueron desafiados por Red. Por lo tanto, después de terminar el desafío, Kijón tomó el Pokémon y fue directamente al piso inferior de la cueva gemela, que era el quinto piso. Encontré una plataforma grande y espaciosa y comencé un entrenamiento especial para digerir toda la experiencia adquirida en los últimos días de batalla. Al final, todos los Pokémon mejoraron mucho. Pokémon. Charizard. Atributo. Fuego. Volar. Habilidad. Fuego feroz. Poder del sol. Nivel. Elite de alto nivel. Fuerza de la especie. HP. 78. Ataque. 84. Defensa física. 78. Ataque especial. 109. Defensa especial. 85. Velocidad. 100. Charizard. Elite a medio plazo. Elite a largo plazo. Pokémon. Pikachu. Serie de socios. Atributo. Electricidad. Habilidad. Electricidad estática, para rayos. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 45. Ataque. 105. 80. Defensa física. 50. Ataque especial. 100. 75. Defensa especial. 60. Velocidad. 120. El. Habilidades del compañero. Zipi zap, splish y splash, float y falle, pica papou, sin control. Pikachu. Pico quasi elite elite media. Al mismo tiempo, las cuentas eléctricas se han desarrollado aún más, lo que permite que la fuerza de la especie de doble ataque aumente nuevamente en 5 puntos, de 20 a 25 puntos, y también comprendió las últimas 10 habilidades del compañero, trabajador pica papou. Pokémon. Snorlax. Atributo. Normal. Habilidad. Inmunidad. Grasa espesa. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 160. Ataque. 110. Defensa física. 65. Ataque especial. 65. Defensa especial. 110. Velocidad. 30. Y. Snorlax. Pico quasi elite. Entró por primera vez en la fase elite media. A diferencia de Pikachu, que ha estado en la fase elite media durante algún tiempo, Snorlax acaba de llegar a la fase elite media. Sin embargo, todavía está aferrado a la espalda de Pikachu. Pokémon. Marowak. Atributo. Tierra. Habilidad. Cabeza dura. Armadura de combate. Nivel. Elite etapa inicial. Fuerza de la especie. HP. 60. Ataque. 160. 80. Defensa física. 110. Ataque especial. 50. Defensa especial. 50. Velocidad. 35. Marowak. Quasi elite a medio plazo. En la etapa elite inicial, estamos firmemente detrás de Snorlax y estamos muy cerca de superar la elite a medio plazo. Pokémon. Axorus. Flash. Atributo. Dragon. Habilidad. Excepción. Nivel. Elite etapa inicial. Fuerza de la especie. HP. 76. Ataque. 157. 147. Defensa física. 90. Ataque especial. 60. Defensa especial. 70. Velocidad. 107. 97. Axorus. Quasi elite a medio plazo. Sin embargo, debido a su talento, no ha tocado el límite de la elite de mediano plazo como Marowak, y apenas ha llegado a la etapa de elite inicial. Pokémon. Tratini. Atributo. Dragon. Habilidad. Escamas mágicas. Nivel. Pico elite. Fuerza de la especie. HP. 51. 41. Ataque. 74. 64. Defensa física. 55. 45. Ataque especial. 60. 50. Defensa especial. 60. 50. Velocidad. 50. Tratini. Del pico ordinario al pico de elite, una gran clase, y ahora ha avanzado hacia la clase de gimnasia. Después de esto, Tratini comenzará a acumular energía para prepararse para su futura evolución a Dragonite. Pokémon. Lapras. Atributo. Agua, hielo. Habilidad. Almacenamiento de agua, armadura dura. Nivel. Elite etapa inicial. Fuerza de la especie. HP. 130. Ataque. 85. Defensa física. 80. Ataque especial. 85. Defensa especial. 95. Velocidad. 60. Pokémon. EEB. Serie de socios. Atributo. Normal barra. Habilidad. Adaptabilidad. Nivel. Elite etapa inicial. Fuerza de la especie. HP. 65. Ataque. 75. Defensa física. 70. Ataque especial. 65. Defensa especial. 85. Velocidad. 75. Cambios especiales. Espeón, jolteón, vaporeón, no controlado. Y. EEB. y Lapras. Etapa inicial cuasi elite. Etapa inicial de elite, ambos acaban de llegar al nivel elite. Al mismo tiempo, debido a la frialdad de las cuevas gemelas, la energía del hielo en el cuerpo de Lapras se enriqueció enormemente y las yemas de los dedos del tipo hielo se volvieron más profundas. En cuanto a EEB, lo desconcertante es que las cuevas gemelas son obviamente lo suficientemente frías como para congelarse, pero no han abierto el sistema de hielo correspondiente, la cadena evolutiva de Glaceon. En cambio, lo que comenzó fue la cadena evolutiva de Vaporeon. Esto se debe a que no hay energía natural del hielo en la cueva gemela, ni siquiera en el quinto piso más frío, que parece haber sido absorbida por los Pokémon de aquí. Esto hizo que Chion, quien llevó especialmente a EEB al quinto piso, Liao, que estaba en esta gran platíforma, se sintiera muy confundido. A través del poder del carmesí, detectó que había un aura de energía natural muy fuerte aquí y, de hecho, encontró un cristal natural del sistema de agua aquí. Sin embargo, además de la energía natural del sistema de agua, también existe el aliento de la energía natural del sistema de hielo, pero aquí no hay trigo cristalizado natural como el Ic-Type. Es realmente extraño, ¿será que alguien se lo quitó con anticipación? Pero... Próximo. Justo cuando Chion había empacado sus suministros y estaba a punto de irse de aquí, salga de la cueva gemela y continúe su viaje. Una figura azul de Contest, agitando sus alas con gracia, apareció de repente en la parte superior de la cueva, haciendo que las pupilas rojas se encogieran repentinamente. Ahora ya lo sabe. ¿Por qué aquí no hay cristalización natural del hielo? El sonido agudo y algo lujoso del canto de los pájaros resona en todo el quinto piso de la cueva gemela. Junto con las piezas de Isirus que caían, apareció aquí una figura azul de Contest, agitando sus alas que parecían hielo y nieve. Todo el cuerpo está cubierto de hermosas plumas azules y un par de alas de concurso son como si estuvieran hechas de hielo. Sus ojos son de color rojo cristal, su pico es corto y gris y sus patas son largas y delgadas. Una cola tan larga como todo el cuerpo, en forma de bandera de colores, de color azul oscuro, flotando detrás de ella. En la parte superior de su cabeza hay una cresta compuesta por tres plumas en forma de diamante de color azul oscuro. Compórtete con gracia. El concurso también revela cierta nobleza. Cada vez que se agitan las alas azul hielo, se puede desprender una gran área de Isirus blanco, lo que le agrega un poco de lujo. Es el Pokémon legendario muy conocido en la región de Canto. Uno de los tres pájaros santos. Conocido como el Pokémon legendario que puede controlar libremente el hielo, Articuno. No esperaba que aparecieras aquí. Chion miró a Articuno volando en el cielo. Esta figura familiar y aura familiar lo hicieron murmurar un poco sorprendido. Al mismo tiempo. Para verificar la idea en su corazón, una corriente de luz colorida que nadie podía ver brotó de esos ojos rojos, fluyendo y parpadeando. 160 Pokémon. Articuno atributo. Hielo, volar. Habilidad. Shwedding. Nivel. Pico Elite. Fuerza de la especie. HP. 90. Ataque. 85. Defensa física. 100. Ataque especial. 95. Defensa especial. 125. Velocidad. 85. Habilidades. Ráfaga, niebla, nieve en polvo, reflejo, fragmento de hielo, agilidad, poder antiguo, viento de cola, congelación seca, percha, cortador de aire, cortador de aire, viento helado, rayo de hielo, nieve, huracán, neblina, ventisca, frío puro, habilidades hereditarias. Ninguna. Poder de la ley. Ley del hielo. 0, 5. No disponible temporalmente. Condición del concurso. Bien, se está digiriendo energía natural tipo hielo. Pico de Elite, ley del hielo, este Articuno es de hecho el mismo tipo de antes, el Articuno controlado por el equipo Rocket en Silco. No esperaba que este tipo viniera aquí, pero sí, la frialdad de la cueva gemela es muy adecuada para que Articuno sobreviva y se recupere. Además, este tipo también se tragó los cristales de hielo naturales aquí. Solo puedo decir que es verdaderamente una bestia legendaria. Esta cualidad física realmente no es comparable a la de los Pokémon normales. Puede tragar incluso cristales naturales de tipo hielo directamente, pero, Dhaf, no es como un Pokémon común y corriente que solo puede absorberlos lentamente. Lo único que es igual es que la energía natural del sistema de hielo tarda en digerirse. 3. Tilde. Articuno voló alrededor de la cueva todas las mañanas como de costumbre desde que llegó a esta cueva. Esta es la autodisciplina de una hermosa niña. Pero. Hoy, de repente descubrió algo diferente. Parecía que lo estaban mirando. Esto confundió mucho a Articuno. Inclinó la cabeza. Siguiendo este extraño sentimiento, inmediatamente vio una figura que nunca olvidaría. ¡Guau! ¿Es el monstruo de ojos rojos? Por un momento, la escena en Silpco. Donde Charizard lo presionó contra la pared y lo frotó con tanta fuerza que sus plumas se derritieron, inundó su mente. Yo voy. ¿Cómo terminó este tipo aquí? Ah, sabía que no podría salir. El mundo exterior es demasiado peligroso, por lo que es mejor quedarse en un refugio. Después de evaluar a Kihong, Articuno, que se asustó cada vez más al pensar en ello, no pudo evitar estremecerse, agitó la cabeza, se dio la vuelta y se alejó. Da tanto miedo que es este monstruo de ojos rojos otra vez. No sé si ese tipo rudo está aquí, así que será mejor que regrese primero a mi guarida. Articuno, espera un minuto. Pero en ese momento, cuando vio a Articuno preparándose para irse, Kihong inmediatamente gritó y, al mismo tiempo, sus manos y pies estaban extremadamente flexibles. Usando el poder rojo del director para cubrir sus pies, tomó a Pikachu y saltó continuamente sobre el río, saltando directamente frente a Articuno. Tres tilde. Al ver esta escena, Articuno se sorprendió de inmediato, de repente dejó de batir sus alas, dio un paso atrás y miró a Kihong parado en el agua frente a él con cierto horror. Vaya, el monstruo de ojos rojos es de hecho un monstruo de ojos rojos. Tutim no es un humano en absoluto. Golpea los bollos de barro. ¿Ni siquiera me devolverás mi nido? Maldito monstruo de ojos rojos. Tres tilde. Entonces, Articuno miró a Kihong que lo había detenido y estaba parado en el agua, y pensó con enojo en su corazón. Articuno, conquista la batalla. Cuando Kihong vio a Articuno detenerse, sacó una pokeball roja y blanca de su cintura y le dijo algo a Articuno en el cielo. Sí, Kihong planea conquistar este Articuno. Esto es algo en lo que ha estado pensando desde que terminó el incidente de Silco. Como bestia divina, el potencial de este Articuno es definitivamente extraordinario y, a juzgar por su apariencia, debería haber alcanzado la cima de élite más comprendido las leyes del hielo en menos de un año después de su nacimiento. El pico de élite no es nada, lo principal es la ley del sistema de hielo. Aunque Kihong no sabe mucho sobre el reino superior al campeón, se ha encontrado con tantos Pokémon legendarios en el décimo camino. Más o menos, conozco algunas de las condiciones para convertirse en campeón, la más importante de las cuales es el poder de esta ley. En aquella época, el sistema de hielo ya tenía la ley. Aunque era sólo 0,5, también era el poder de la ley. Era la capital para convertirse en campeón. Nació hace menos de un año y no sólo su fuerza alcanzó la cima de élite, sino que también comprendió el capital y el poder de la ley para convertirse en un campeón. El potencial de este Articuno es extraordinario. Es una lástima que cuando Silco estaba al principio, Chihong estaba concentrado en el equipo Rocket y no se dio cuenta de Articuno. De lo contrario, cuando derrotes a Articuno, simplemente captúralo directamente. Por tanto, ahora que se han vuelto a encontrar, no hay razón para dejar ir a la otra parte. Naturalmente, quieren tener a la otra parte bajo su mando. ¿Tres tilde? Cuando Articuno escuchó a Chihong, en realidad lo desafió. Volvió a retroceder un poco y miró a Chihong con una mirada extraña. Al mismo tiempo, Shih estaba pensando locamente en su mente. Malditos humanos. Va, odioso monstruo de ojos rojos. Eres realmente codicioso por mi cuerpo. De verdad trataste de atraparme. Te lo digo, aunque das mucho miedo. Pero yo soy el legendario Articuno. ¿Cómo puedo entregarme a ti? Junto con esto, sonó otro canto agudo de pájaro, y Articuno aceptó la batalla conquistadora roja. Es bueno que Chihong no pudiera escuchar la voz de Articuno, de lo contrario esta serie de discursos de Chunibyo lo habría dejado sin palabras. Realmente no sé si este Articuno se volvió así después de ser controlado por el equipo Rocket, causando células cerebrales anormales, o si este tipo siempre es así. Articuno parecía estar sufriendo de Chunibyo, que estaba tan avanzado que era inútil. Charizard, prepárate para pelear. En un claro, hizo un acuerdo con Articuno para conquistar la guerra, y Chihong envió a su general más poderoso, Charizard, sin dudarlo. Rugido tilde. Una luz blanca abriló, Charizard estaba envuelto en llamas, agitando alas de dragón y apareció elevándose en el cielo, un rugido de dragón resonó y una bola de llamas brotó. Agrega un poco de calor al piso inferior más frío de las cuevas gemelas. Y la batalla es en este momento. A punto de estallar. Charizard vs Articuno. Tres tilde. Cuando los enemigos se encuentran, se ponen celosos. Articuno siempre recuerda a Charizard quien una vez lo frotó contra la pared en silco. Es solo que este tipo. Tres tilde. La ira brotó de su pecho, una luz azul y hielo brilló en los ojos del pájaro rojo y la energía helada en su cuerpo aumentó. Articuno Dualwing Beat estalló y un rayo de hielo se dirigió hacia Charizard. Echador de llama. Rugido tilde. Charizard rugió y salió la boca del dragón. Una ceroz energía de fuego se elevó en su cuerpo y se acumuló en su boca. Inmediatamente después, una columna de fuego extremadamente gruesa salió disparada, enfrentándose al rayo de hielo atacante, lanzallamas. Auge. Y Cbeam y Flametrobor hablan en el cielo. También siguieron olas de niebla blanca transparente, flotando constantemente en el aire, separadas entre Charizard y Articuno. Pero al momento siguiente. Carga de flamas. Con el comando rojo emitido. Rugido tilde. Esta niebla blanca transparente fue directamente dispersada por Charizard envuelto en llamas y atacó a Articuno en el aire. La velocidad fue muy rápida. Casi en un instante, estuvo frente a Articuno y corrió hacia Articuno. Tres tilde. Como miembro del legendario grupo de aves sagradas, Articuno reaccionó muy rápidamente e inmediatamente evacuó en consecuencia. Cuando sus alas vibraron, la energía voladora surgió y un fuerte huracán se levantó, envolviendo directamente a Charizard que estaba atacando desde el frente. Al mismo tiempo, Articuno también agitó sus alas y retrocedió, creando una gran distancia de Charizard. DFL, Charizard, quien fue arrastrado por el huracán, no prestó atención a los huracanes a su alrededor que reducían constantemente su fuerza física. En cambio, cerró los ojos y meditó en su corazón. Momento. Un ojo de Opelucid se abrió de repente, un fuerte aliento bendijo el cuerpo de Charizard, se levantó un ala de Opelucid y Flying Nengao se reunió sobre ella en el aire. Inmediatamente después, Dualwing Beat estalló. El aire blanco cortó y cortó todas las tormentas que lo rodeaban, convirtiéndolas en pequeñas estrellas y disipándose en el cielo. Al mismo tiempo. La energía de Charizard también ha cambiado. El efecto de Flame Charge más el efecto de Warcap. El Charizard actual tiene ataque más uno, ataque especial y velocidad más uno. Su impulso no es inferior al de Articuno, que es más fuerte que él. Incluso más fuerte. Tres tilde. Al ver a Charizard volverse más fuerte, Articuno se sintió un poco impaciente. Este chico se ha vuelto más fuerte, tres tilde. Por eso, Articuno lanzó un ataque sin dudarlo. El Dualwing Beat se sacudió y la energía del hielo salió simultáneamente, condensando un trozo de Blizzard y disparando hacia Charizard. Ola de calor. Al ver esto, Chion le dio órdenes con calma a Charizard. Rugido tilde. Charizard se enfrentó al atacante Blizzard, mirando a Articuno parado entre ellos, la ardiente energía del fuego del sol surgió sobre el dragón. Inmediatamente después, el Dualwing Beat se sacudió y la ola de calor extremadamente caliente, como una ola normal, estalló hacia Blizzard, que estaba atacando desde el frente. Auge. Blizzard y Atwake chocan. La niebla blanca, que era mucho más grande que antes, se extendió instantáneamente, incluyendo todo el cielo, haciendo que las personas y los Pokémon que estaban dentro no se dieran cuenta de la situación circundante. Pero. Para Charizard y Crimson, una pareja cuyo vínculo es tan profundo que resulta inimaginable, la niebla que los rodea no se parece a nada. Pumetazo de trueno, bombardeo de llamaradas. Los ojos carmesí escanearon los alrededores y pronto notaron la dirección de Articuno. Crimson inmediatamente le dio una orden a Charizard. Rugido tilde. Después de escuchar la orden, Charizard no dudó en absoluto y directamente decidió creerle a Quijón. Longui se sacudió y corrió directamente en la dirección que dijo Quijón. Al mismo tiempo, llamas explotó en el cuerpo, envolviendo todo el cuerpo en él. Inmediatamente después, la corriente dorada explotó y se condensó en un Thunder Punch. Pumetazo trueno más carga brillante. Tres tilde. Entre la niebla, Articuno sintió el movimiento y se sobresaltó de inmediato. Luego movilizó toda la energía del hielo de su cuerpo sin dudarlo. Junto con el sonido fresco y agudo del canto de los pájaros, continuó resonando por toda la cueva y también se extendió un aura extremadamente fría. La ya fría capa inferior de las cuevas gemelas se enfrío una vez más, y el río que crecía debajo también estaba cubierto con una fina capa de hielo. Articuno, esto está a punto de usar la habilidad de hielo más poderosa, que puede congelar a todos los enemigos, Sheer Cold. Por favor dame flores y de pie en la plataforma, sintiendo el viento frío y cortante, Chion exhaló suavemente una bola de aire blanco y caliente. Presionó el ala de su gorra con visera roja y blanca ligeramente levantada y se tocó el hombro, pero Pikachu también sintió frío. Con respecto a Sheer Cold de Articuno, Chion actuó con calma y sin pánico porque creía en Charizard. Thunder Punch Machine in Charge, habilidades de doble restricción, siempre que Articuno sea golpeado con anticipación, Articuno sufrirá graves daños sin perder capacidad de combate. Definitivamente interrumpirá el disparo Sheer Cold de Articuno. Y el hecho es exactamente lo que pensó Chion. La velocidad de Charizard ya era mayor que la de Articuno, y ahora que se ha fortalecido en un nivel bajo flame Charge, su velocidad ya es mucho mayor que la de Articuno. Casi tan pronto como Articuno reunió a Sheer Cold y esperó a recuperar el aliento, Charizard atravesó la niebla y llegó a ella. Cero rugido tilde. Thunder Punch aterrizó primero en Articuno, y luego, Charizard, cubierto por Sheening Charge, se estrelló directamente contra Articuno. Interrumpiendo sus movimientos directamente, descendió del aire hacia el suelo donde estaba Red. Bang bang bang. Articuno fue lanzado directamente al suelo, provocando una explosión de polvo. Charizard también cayó al suelo, mirando a Articuno en el polvo. Tres tilde. Aunque Articuno estaba en el polvo, resultó gravemente herido, pero afortunadamente no perdió su capacidad de lucha. Inmediatamente agitó sus alas para dispersar el polvo. Levántate del suelo y enfréntete a Charizard. A pesar de que estaba al borde de la desesperación, decidió luchar contra Charizard hasta el final a pesar de su arrogancia como bestia mítica. Pero. En realidad, no hay necesidad de luchar hasta el final. Porque esta no es una lucha a muerte, sino una batalla de conquista. Chion sostuvo el sombrero de visera roja y blanca con una mano, lo presionó ligeramente hacia abajo, atravesó el polvo levantado y llegó a Articuno. Bajo los ojos dudosos de la otra parte, pasó la gran bola azul y roja vacía frente a Articuno en su otra mano. Entonces sonó una voz tranquila. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir conmigo? Tres tilde. Ser humano, te reconozco. Entre todos los entrenadores, nadie es mejor que tú, me gustaría llamarte, el más fuerte. La isla Zinabrio es una gran isla ubicada en las aguas del sur de la región de Canto. Tiene hermosos paisajes y está rodeada por el mar. Al mismo tiempo, la isla Zinabar es una de las pocas ciudades de la región de Canto que no está conectada por carreteras terrestres. Solo está conectado con él por la vía navegable número 20 en el este y la vía navegable número 21 en el norte. En la isla Zinabar, los más famosos son Zinabar Hot Springs, Zinabar Laboratorio y Zinabar Living Volcano. No hace falta decir que hay aguas termales. La mayoría de los turistas que vienen a la isla Zinabar vienen aquí para sumergirse en las aguas termales, pero el Laboratorio Zinabar es diferente. El Laboratorio Zinabrio es el lugar sagrado de investigación más famoso de la región de Canto. Muchos investigadores de Pokémon esperan formar parte del personal del Laboratorio Zinabar. Este no es solo un simple estudio sobre cómo fortalecer a los Pokémon, sino también una tecnología que puede resucitar Pokémon antiguos. Esta es la razón más importante por la que muchos investigadores han pensado durante mucho tiempo en este lugar. 453 no es más que eso. El factor más importante que realmente hace famosa a la isla Zinabar en las regiones de Canto y Joto, e incluso en todo el mundo, es el Gimnasio Zinabar. Zinabar Guima ha sido el gimnasio más fuerte de la región de Canto durante las últimas décadas. En ese momento, sólo el Gimnasio Cerulean, que también estaba en su apogeo, apenas podía competir con él. Pero, inmediatamente después, fueron completamente reprimidos por las élites basadas en el fuego de la región de Canto que nacieron una tras otra. La profesión más popular en el mundo Pokémon es siempre la de entrenador, y la profesión más popular entre los entrenadores es siempre la más fuerte. Con tanta fuerza, Zinabar Island, Zinabar Island y Zinabar Guim son, naturalmente, los destinos soñados por muchos entrenadores. De hecho, la Conferencia Zinabar, que acababa de celebrarse y era exclusiva de la isla Zinabar, era incluso más popular que la Conferencia Índigo Plateau, el concurso Pokémon en la región de Canto en ese momento. Ha atraído a innumerables entrenadores de la región de Canto, la región de Joto, Zeng Yuan, Sino, Teselia, etc., todos reunidos aquí. Compitiendo juntos, el ganador de la Conferencia Zinabar. Y todo esto es sólo para obtener el secreto de la victoria que circula ampliamente en Zinabar Guim, Zinabar Secret. Y reciba instrucción personal de un entrenador de nivel élite contemporáneo en Zinabar Island. Este fue el período en el que la isla Zinabrio era más famosa y estaba en su apogeo. Pero es una pena. El caballo blanco pasa por el hueco. Después de que la generación anterior de Fidelite, Blaine se retirara, regresó a Zinabar Island para hacerse cargo del Zinabar Guim. No pasó mucho tiempo. Entonces, alguien descubrió de repente una fuente termal en la isla Zinabar. Desde entonces. El primer hotel de aguas termales en la isla Zinabar se inauguró oficialmente en la isla Zinabar bajo el volcán. Luego, se salió de control. Desde el momento en que se descubrió la primera fuente termal, todos los residentes que se enteraron de ella se unieron a la excavación de la isla Zinabar. Se están excavando aguas termales una tras otra y los hoteles de aguas termales están floreciendo en la isla Zinabar uno tras otro. Con abundantes recursos de aguas termales, los residentes que viven en la isla Zinabar se han vuelto ricos gradualmente. El título de tierra de élite se ha convertido gradualmente en la ciudad natal de Hot Springs, que se extiende por todo el mundo. Se ha convertido en una tierra santa para los viajes de fama mundial. En cuanto a Zinabar Guim, en manos de Blaine, si no cuentas al líder del Tokiwagim en la superficie, él es el líder del Tean Roqueta sus espaldas. Entonces, entre los ocho gimnasios de la región de Kanto en la actualidad, Zinabar Guim sigue siendo el más fuerte. Sigue siendo el mismo entrenador con sólo un poco de ambición y está orgulloso de haber obtenido la insignia Zinabar, que representa el símbolo de fuerza en el gimnasio Zinabar. Pero es una pena. Con el tiempo. El número de turistas en la isla Zinabar está aumentando gradualmente. El Zinabar Guim se usaba originalmente para medir el coraje y la fuerza de un entrenador. Se ha convertido en un lugar sagrado de entretenimiento para los turistas que vienen aquí para desafiarse a sí mismos con la idea de entretenimiento. Blaine, el dueño del Zinabar Guim, naturalmente no podía aceptar que el Zinabar Guim, que había sido creado y promovido exitosamente a través de los esfuerzos de varias generaciones, cayera en sus manos. Pero eventualmente. Blaine decidió cerrar el Zinabar Guim, se mudó a la ladera de la montaña de Volcano y construyó un hotel turístico de aguas termales. El gimnasio Zinabar también se trasladó al volcán detrás del hotel. Y él mismo. Estaba disfrazado, no quería que otros supieran que él era el líder del gimnasio y que estaba escondido en Zinabar Island, montaña abajo. Ve a buscar a esos entrenadores destacados, llévalos a la ubicación real del gimnasio Zinabar y continúa con el desafío del gimnasio. Esta es la isla Zinabrio. El Zinabrio es el color rojo brillante de la pasión. Después de conquistar Articuno, Chion pasó otros cuatro días saliendo de la cueva gemela y llegando a otra isla. Montamos en Lapras, pasamos tres días por el canal número 20 y finalmente llegamos a la isla Zinabar. Después de llegar a la isla Zinabar, demostró su identidad con la oficial Gendy y se registró, luego fue al centro Pokémon para curar a los Pokémon. Luego, fue directamente a la antigua dirección de Zinabar Guim, listo para encontrar la dirección real de Zinabar Guim. Aunque tengo recuerdos de mi vida pasada, sé que el actual gimnasio Zinabar está en el volcán Zinabar, y está detrás de un hotel de aguas termales. Pero en serio. Hay demasiados hoteles de aguas termales en Zinabar Island y es muy difícil de encontrar, por lo que es mejor ir a ver si puedes encontrar a Blaine y obtener la dirección exacta directamente. Sin embargo. Cuando Kijón salió del centro Pokémon y caminó hacia la antigua dirección del gimnasio Zinabar, un viejo malo lo detuvo antes de que pudiera caminar unos pasos. Adivina el acertijo. ¿Qué es lo que hace que tu cabeza se enfríe y tu cuerpo se caliente? Se trata de un hombre con gafas de sol redondas negras, cabello castaño ondulado y dos barbas castañas, vestido como un hombre de mediana edad. Y este hombre de mediana edad que se vistió cuidadosamente, pensando que Kijón no conocía su identidad, también era el líder del gimnasio Zinabar, un ex-elemento fuego, Blaine, trabajador. Mirando a Blaine que apareció repentinamente frente a él y este extraño atuendo, a pesar de que estaba preparado, Kijón todavía se sintió sin palabras, y lo mismo ocurrió con Pikachu en su hombro. Todos miraron a Blaine como si estuvieran mirando idiotas, y Chiyón no quería perder el tiempo, así que rápidamente dio la respuesta. Aguas termales al aire libre. Ja ja ja, felicidades, has respondido bien. Blaine, que no sabía que su identidad había sido revelada a Forsyth, se echó a reír cuando vio la respuesta dada por Kijón. Luego, sacó de su bolsillo un boleto arrugado de aguas termales 3, 3, se lo entregó a Kijón y dijo. Entonces, esta es tu recompensa por adivinar el acertijo correctamente. Este es un cupón gratuito para el hotel de aguas termales al pie de la montaña Volcán. Por favor, acéptalo. Debes venir. Escuché que el hotel de aguas termales también tiene secretos sobre el gimnasio Cinnabar. Blaine, que estaba preocupado, le dio algunas pistas a Chiyón. Después de terminar de hablar, inmediatamente abandonó el lugar emocionado y desapareció entre la multitud. Chiyón se quedó allí, viendo a Blaine desaparecer entre la multitud, mirando el boleto de aguas termales en su mano y mirando a Pikachu en su hombro. Inmediatamente. El espíritu de lucha se fusiona entre los ojos de los dos. Al pie del volcán Cinnabrío. La parte trasera de un hotel de aguas termales. Este es el interior del volcán Cinnabrío, que también es el gimnasio Cinnabrío. Al pasar por un largo túnel, sentí el aliento cada vez más caliente que venía hacia mi cara. Chiyón usó el poder de Chiyón para compensar el calor. Luego, presionando el ala de la gorra roja y blanca con visera en su cabeza, lentamente llegó al interior del volcán Cinnabrío con Pikachu sobre sus hombros. Fue entonces cuando Kijón entró en este lugar. Auge. Boom retumbar. De repente, toda la entrada de la cueva comenzó a vibrar violentamente y salieron chorros de magma. Inmediatamente después, se sacaron lentamente del magma enormes cadenas de hierro del grosor de la cintura de un hombre adulto. Al mismo tiempo, la cadena de hierro continuó estirándose. Una enorme plataforma cuadrada compuesta de innumerables cuadrados estaba suspendida del magma caliente, el magma hirviendo seguía deslizándose hacia abajo. No sé de qué materiales están hechas las losas de piedra que componen esta enorme plataforma, pero en realidad pueden permanecer sumergidas bajo magma durante mucho tiempo sin disolverse ni agrietarse. Ya sabes, la temperatura del magma puede alcanzar hasta 1300 grados, una temperatura tan aterradora que podría derretir Oreburg. 19. Kijón miró la plataforma con indiferencia. Para ser precisos, miró el magma debajo de la plataforma y pensó en ello por un momento. Luego cerró lentamente los ojos, esperando la llegada del líder del gimnasio Cinnabar. Momento. Pitil de tu. Cuando Pikachu escuchó el movimiento, sus orejas movieron, tiró de su cuello rojo y gritó en una señal. Momento siguiente. Auge. Auge. Después de un temblor, Kijón abrió lentamente los ojos y miró la pared de roca repentinamente abierta frente a él. Allí, un anciano con una frente brillante y bigote salió lentamente y llegó al lado opuesto de Kijón. Por favor, adivina el acertijo. Mi hermano y yo tenemos que perseguir y saltar todos los días. ¿Qué es esto? Ve, al ver a este viejo haciendo preguntas, Kijón se quedó sin palabras. Ella y Pikachu se miraron como idiotas y solaceón respondió el acertijo. Roto. Felicitaciones, lo tienes. Blind echasqueó los dedos y dijo algo, luego extendió la mano para tocar su cabeza, pero de repente recordó que se había ido con prisa y se olvidó de ponerse la peluca. Por lo tanto, para aliviar la vergüenza, solo pude aprovechar la situación y tocar la suave parte superior de mi cabeza, y luego simplemente dije. Respondiste correctamente el acertijo nuevamente, encontraste este lugar con éxito y pasaste la prueba. Luego declaro que has calificado con éxito para desafiar el gimnasio Cinnabar. Y yo soy Blaine, el líder del gimnasio Cinnabar Gim. Aceptaré tu desafío y tendré un acalorado desafío Cinnabar Gim contigo. ¿Cómo te va? ¿Estás emocionado? Mirando al apasionado Blaine, Kijón lo ignoró y caminó hacia el área de desafío del lugar de la batalla. Al mismo tiempo, se presentó ligeramente. Mi nombre es Red. Vengo de Pueblo Paleta y vengo a desafiar al gimnasio Cinnabar. ¿Qué, por qué los niños de hoy en día ya no son tan apasionados como la lava, y cuando escuchó la presentación de Chillon, lo que hizo que el viejo travieso se sintiera serio, Blaine no pudo evitar curvar los labios. Luego, se paró al otro lado del campo de batalla, el área del líder del gimnasio, que está frente al lado rojo, y se preparó para comenzar el próximo Cinnabar Gim Challenge. El campo de batalla en Cinnabar Gim es 3v3. Cuando todos los Pokémon de un lado pierdan su capacidad de luchar, el otro lado ganará. Y durante la batalla, solo el retador es elegible para obtener mejores Pokémon. Si lo cambio, se considerará que pierde la capacidad de luchar. Entonces, estas son las reglas del Cinnabar Gim Challenge. Ahora, comencemos la apasionante batalla. Este es mi jugador número 1. Después de decir eso, Blaine sacó una Pokéball roja y blanca y la arrojó al campo. Sal, Rapidash o la tilde VIP. Con un rugido, un Rapidash con fuego ardiente en su espalda apareció en el campo con 4 cascos pisoteándolo. Rapidash es un Pokémon que parece un caballo. Su cuerpo es mucho más alto que el Bonita anterior a la evolución y su pelaje es de color amarillo claro. Desde la parte superior de la cabeza a lo largo de la espalda hasta la cola de caballo, hay una melena de llamas ardientes. En la parte superior de la cabeza, también hay un objeto similar a un cuerno y los ojos son de un rojo intenso. Esta es la forma evolucionada de Bonita de la región de Kato Pokémon, rápido. Chion miró al Rapidash, que exudaba un aura fuerte. En los ojos rojos, había una corriente de luz colorida que nadie podía ver, fluyendo y parpadeando. Pokémon. Rapidash. Atributo. Fuego. Habilidad. Fuego relámpago. Nivel. Elite a medio plazo. Fuerza de la especie. HP. 65. Ataque. 100. Defensa física. 70. Ataque especial. 80. Defensa especial. 80. Velocidad. 105. Habilidades. Golpe inteligente, megacuerno, jab venenoso, entrada, ataque rápido, gruñido, látigo de cola, ascuas, carga de llamas, agilidad, rueda de llamas, pisotón, lanzallamas, remolino de llamas, carga salvaje, derribo, infierno, explosión de fuego, bombardeo de bengala. Habilidad hereditaria. Trash. Accesorios llevados. Ninguno. Condición del concurso. Buena. A mitad de periodo de elite, Rapidash envió a este poderoso ser. Blaine realmente lo admiraba en 250. Después de verificar la información de Rapidash, Chion miró a Blaine y murmuró en su corazón. Al mismo tiempo, sus dedos se deslizaban sobre la fila de Pokéballs rojas y blancas en el cinturón Pokémon alrededor de su cintura, y finalmente se detuvieron en la Pokéball frente a un par de huesos. Quítalo, colócalo en el botón central y golpéalo suavemente. La Pokéball de repente se expande hasta el tamaño de la palma de tu mano y es lanzada hacia el campo. Gatildela. Una luz blanca brilló y Marowak apareció en el campo agitando dos huesos, uno grande y otro pequeño, mostrando su fuerte impulso. Frente al impulso de Rapidash, fue difícil notar la diferencia por un tiempo. Punto 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 punto. Nivel elite. Blaine entrecerró los ojos, miró al Marowak que exudaba un aura que no era inferior a Rapidash y murmuró en su corazón. Obviamente es solo un viaje, pero el entrenador novato de Mickey ya ha producido Pokémon de nivel elite a través de Breeder. Este pequeño es realmente un pervertido. No es en vano, lo esperé tanto tiempo. Dentro del volcán Zinabar, gimnasio Zinabar. El gimchayenge ha comenzado oficialmente. Bonemeran. El retador atacó primero y Red no dudó en dejar que Marowak usara su truco característico como comienzo de esta batalla. Gatildela. Marowak rugió, sosteniendo palos de hueso grandes y pequeños y garrotes gruesos en sus manos, girándolos a gran velocidad. Concentre la energía del suelo en la varilla de hueso más pequeña, déjela girar rápidamente en la mano y golpee el Rapidash al frente. Oye Tilde oye, esta velocidad no es buena. Rapidash, esquiva el ataque rápido. Mirando a Bonemeran atacando a Rapidash, Blaine se rió entre dientes y le dio una orden a Rapidash. Hola Tilde Bip. Los factores de energía aumentaron, una luz blanca recorrió los cuatro cascos, Rapidash levantó sus cascos delanteros, dio un paso hacia el suelo y todo su cuerpo salió corriendo directamente. Esquivó fácilmente la varilla de hueso giratoria que surgió del ataque y luego corrió hacia Marowak sin perder velocidad. Carga de flamas. Hola Tilde. Bip. Después de que Blaine dio la orden, Rapidash relinchó, causando que las llamas en su espalda explotaran instantáneamente, envolviendo todo su cuerpo y corriendo hacia Marowak. Justo cuando el ataque de Rapidash estaba a punto de tocar a Marowak, se emitió la orden de Crimson. Fiebre de huesos. Gatilde la. Una luz marrón oscura floreció en el Tick Club que tenía en la mano y la energía del suelo se condensó aquí. En el momento en que Rapidash lo golpeó, Marowak también lanzó un ataque. Tick Club condensó con éxito la energía en su mano y la lanzó directamente sobre el cuerpo de Rapidash. Al mismo tiempo, Rapidash también golpeó con fuerza el cuerpo de Marowak. Bulto. Ambos bandos causaron daños considerables al otro y ambos cuerpos se retiraron una cierta distancia al mismo tiempo. Inmediatamente después. Rapidash, apártate del camino. Al darse cuenta de que el Bonemeran que había esquivado antes había regresado, Blaine inmediatamente le recordó a Rapidash. Silvido Tildebip. Después de que se lo recordaran, Rapidash también notó que Bonemeran regresaba por detrás. Saltó y giró la cabeza para evitar el segundo ataque de Bonemeran. Pero en ese momento, Chillon aprovechó esta oportunidad y le dio una orden a Marowak. Rockeslide más Mudeslap. Gatilde la. Marowak agitó una mano y la energía de la tierra se reunió, y pedazos de roca flotaron, luego se rompieron en innumerables fragmentos y volaron hacia el Rapidash que acababa de aterrizar. Al mismo tiempo, arrojó la bola de barro formada en su mano y siguió el Rockeslide. Esquiva rápidamente Rapidash, ataque rápido más agilidad. Al ver el Rockeslide entrante, Blaine afrunció ligeramente el ceño y le dio la orden a Rapidash. Hola Tildebip. Rapidash, que acababa de aterrizar, se dio vuelta y vio la pared de roca acercándose a él. Inmediatamente usó Dragón Kikatat nuevamente sin detenerse y agregó agilidad. Debo decir que de hecho es un Pokémon de nivel Elite producido por el veterano Elite Blaine y Breeder. La velocidad y reacción de este Rapidash son bastante poderosas. Usando Kikatat más agilidad y más el primer nivel de velocidad aumentado por la Flamme Charge anterior, es extremadamente rápido, junto con sus asombrosos reflejos. De hecho, atravesé el Rockeslide. Aunque todavía era inevitable ser golpeado por una pequeña grava, Rapidash evitó la mayor parte del daño. Cuando esto debería haber sido un duro golpe, fue minimizado. Sin embargo, Kihon no se sorprendió demasiado con esta escena, porque no creía que este Rockeslide pudiera afectar la situación de la batalla. El que realmente puede influir en ello debería ser, Hola Tildebip. Rockeslide termina, Rapidash detiene el ataque rápido y la agilidad, y ahora su velocidad ha aumentado en tres niveles, lo cual da mucho miedo. Pero al momento siguiente. Roto. El Mood Slab lanzado por Marowak, que había estado siguiendo silenciosamente al grupo detrás de Rockeslide, abofeteó a Rapidash directamente en la cara. Cubrió directamente la cara de Rapidash y también cubrió completamente sus ojos, haciéndole imposible ver claramente sus alrededores. Hola a Tildebip. Sus ojos de repente se oscurecieron y no podía ver claramente al Rapidash que lo rodeaba. Inmediatamente se puso inquieto y pisoteó. ¿Qué? Al ver esta escena, Blaine se sobresaltó de inmediato y estuvo a punto de decir algo, pero ya era demasiado tarde y Quijón tomó la iniciativa. Usa terremoto primero. Se dio la orden roja y Marowak también actuó en consecuencia, levantando un pie y enfocando la fuerte energía del terreno en él. Pasó fuerte hacia el suelo. Instantáneamente. Retumbo, retumbo. La gran plataforma de todo el campo de batalla comenzó a temblar violentamente y la energía de la tierra de color marrón oscuro se extendió. El inquieto Rapidash inmediatamente se calmó y tuvo que estabilizar su cuerpo en el suelo tembloroso. Pero al momento siguiente. Cuando la energía de la tierra de color marrón oscuro atacó, su cuerpo fue lanzado directamente al aire por este terremoto. Inmediatamente después. Marowak, Bonemeran luchan continuamente. Ret miró al sorprendido Rapidash, aprovechó la oportunidad y continuó dando la orden sin darle a Blaine la oportunidad de respirar. Gatilde la exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre marrón rugió cuando escuchó el sonido y sus ojos miraron a Rapidash en el aire a través de su cráneo. El garrote de hueso y el garrote grueso en sus manos comenzaron a balancearse y girar. La energía molida se condensó lentamente en el palo de hueso y el palo grueso, lo con Rapidash, y derribó todos los palos de hueso y el palo grueso. Doble disparo, Bonemeran. Rapidash en el aire no tenía idea de que se avecinaba peligro porque tenía los ojos cubiertos de barro. Incluso si lo supiera, le resultaría difícil desafiar a su cuerpo para evitarlo en el aire. Sólo pudo ser golpeado por estos dos dardos de hueso, Lisa o Ao, que lo golpearon con fuerza en el abdomen izquierdo y lo derribaron. Cayó hacia abajo y golpeó con fuerza el campo. Inmediatamente después. Dos disparos de Bonemeran fueron desviados hacia atrás y el segundo ataque golpeó nuevamente el abdomen derecho, lo que lo hizo caer pesadamente al suelo, provocando una explosión de polvo. Gatildela. Maruat tomó con calma el garrote de hueso devuelto y el garrote grueso, los giró por un momento y centró su mirada en el polvo que se disipaba más adelante. Rapidash, que se había comido su conjunto de habilidades, estaba restringido y no podía sostenerlo en absoluto. Se desmayó y perdió su capacidad de luchar. Desafío de gimnasio sin abrió. El primer juego lo ganó Maruat. Realmente te subestimo, chico. Blaine miró a Rapidash tirado en el suelo, frunció los labios y murmuró, luego sacó la pokeball y puso a Rapidash de nuevo. Entonces lo siguiente es el segundo juego. Después de decir eso, Blaine sacó una segunda pokeball roja y blanca y la arrojó hacia el campo. Este es mi segundo jugador, adelante, Arcanine. Hay tilde y hueo. La luz blanca brilló y un majestuoso Arcanine de pelaje desenfrenado levantó su cabeza hacia el cielo con un aullido, anunciando su llegada. Arcanine es un Pokémon que parece un perro grande. Tiene un pelo rubio esponjoso que le cubre la cara. Los ojos se vuelven marrones, el cuerpo tiene rayas negras y naranjas como un tigre, las patas están rodeadas de pelo y la cola tiene una cola larga. Al correr, el cuerpo parece fusionarse con el viento, lo cual es bastante majestuoso. Fuerte Arcanino. En el momento en que Arcanine miró hacia el cielo y Owl salió, Chion sintió un aura fuerte y abrumadora, lo que le hizo levantar las cejas y mirar a Arcanine. Este Arcanine es definitivamente Blaine, el que dominó la era elite four de canto, el Arcanine en el calentario de los seis ministros. Con este pensamiento en mente, Red 303 miró al Arcanine. En esos ojos rojos, una colorida corriente de luz que nadie podía ver brilló, fluyó y parpadeó. Pokémon. Arcanino. Atributo. Fuego. Habilidad. Intimidación. Nivel. Pico elite. Fuerza de la especie. HP. 90. Ataque. 110. Defensa física. 80. Ataque especial. 100. Defensa especial. 80. Velocidad. 95. Habilidades. Velocidad extrema, juego rudo, colmillo de fuego, bombardeo de llamaradas, aullido, ayuda, crujido, tomar represalias, agilidad, ascuas, rugido, mordisco, leer, rueda de llamas, derribar, lanzallamas, colmillo de trueno, vórtice de llamas, as aéreo, bulldoce, colmillos psíquicos, carga salvaje, protección, explosión de fuego. Habilidad hereditaria. Doble filo. Accesorios llevados. Ninguno. Condición del concurso. Bueno, envejeciendo la fuerza máxima de elite, este Arcanine fue de hecho uno de los antiguos jugadores principales de Blaine. Muy fuerte. Aunque está a punto de entrar en la etapa de vejez, su fuerza e impulso demuestran que todavía puede luchar. Vuelve, Marowak. Después de verificar la información del Arcanine, Chion supo que el oponente no era algo con lo que Marowak pudiera aliviar, por lo que sacó la Pokeball y se llevó a Marowak de regreso. Luego, posó su mirada en Pikachu, quien estaba a sus pies y mirando a Arcanine en el campo. Bajo los ojos inquisitivos de la otra parte, asintió levemente e hizo una señal. Pikatilde. El cuerpo de Pikachu se escabuló, dejando atrás un puñado de electricidad y desapareciendo en su lugar. Al momento siguiente, su figura apareció en el campo. Ahora la fuerza de Pikachu ha alcanzado la etapa intermedia de Elite y todavía está a punto de alcanzar la etapa superior de Elite. Está muy cerca de entrar en la etapa alta de Elite. Ahora, deja que este Arcanine, el pináculo de Elite, se convierta en su alimento. Jaja, Pikachu. No esperaba que pudieras entrenar a Pikachu hasta este punto. Realmente me sorprende. Blaine observó mientras entraba al lugar. Pikachu, que pensaba que era una mascota, en realidad exudaba un aura tan poderosa y su rostro estaba rojo de emoción y elogios. Crimson miró a Blaine brevemente, luego entrecerró los ojos ligeramente y el poder de Crimson surgió en su cuerpo. Cuando esos ojos rojos se abrieron de nuevo, una banda de luz roja flotó sobre ellos, un vínculo inalcanzable que lo conectaba con Pikachu. Esta es la habilidad de Kihon que no ha usado en mucho tiempo, tiempo de bala. Zipi Zap más ataque rápido. Con la orden roja emitida, comienza el segundo juego del Cinnabar Game Challenge. Djo a Pikachu. Pikachu dejó escapar un suave grito, una corriente eléctrica dorada envolvió su cuerpo, serpentinas blancas flotaron detrás de él y su cuerpo corrió hacia Arcanine para atacar. Comparando velocidad. Arcanine, tú también estás muy emocionado, así que adelante y usa Extreme Speed. Blaine miró a Pikachu que había usado el doble primer movimiento, y a Arcanine que parecía ansioso por intentarlo. Después de reírse, un par de veces, Blaine dio la orden. ¡Ay! Tan pronto como terminó de hablar, Arcanine salió corriendo, sus extremidades constantemente entrelazadas en el suelo y una luz blanca floreció en su cuerpo, como si el viento estuviera bendiciendo a normal. La velocidad de Arcanine alcanzó un nivel insondable, corriendo hacia la corriente eléctrica de color blanco dorado que destellaba como una chispa. Bulto. La serpentina roja y blanca y la corriente eléctrica de color blanco dorado cruzaron todo el campo y chocaron en el campo a una velocidad que era difícil de distinguir a simple vista. Un fuerte flujo de aire se extendió desde el centro de la colisión, barriendo todo el campo de batalla. Inmediatamente después. Los dos chocaron entre sí, se cruzaron y corrieron hacia el borde de la plataforma de batalla. Pero inmediatamente después, Red y Blaine volvieron a ordenar. Agilidad. X2. Instantáneamente. Arcanine y Pikachu, que llegaron al borde de la plataforma de batalla en un instante, giraron en el borde casi simultáneamente, sus cuerpos brillando simultánea e intensamente. Era tan recto como la refracción de la luz normal y de repente cambió de dirección, dibujando dos senderos en forma de V en el campo. Al mismo tiempo, la velocidad de los dos aumentó directamente en dos niveles, y corrieron el uno hacia el otro. Bombardeo de Bengala. Volteó Tackle. En esta situación, Blaine y Red dieron sus respectivas órdenes casi al mismo tiempo. Atascado. Pikachu fue el primero en dar su opinión. Después de un ligero grito, la corriente eléctrica que florecía en las bolsas eléctricas rojas a ambos lados de sus mejillas explotó de repente. Todo el cuerpo estaba envuelto en una corriente dorada, y los truenos y relámpagos crepitantes causaron marcas de quemaduras en la superficie de la plataforma circundante. Ahí tilde hueó. Arcanine lo siguió de cerca, dejando escapar un rugido, mostrando sus afilados dientes y la energía del fuego en su cuerpo también aumentó. De repente, estalló un fuego abrasador que envolvió todo el cuerpo de Arcanine, haciendo que el aire ya caliente aquí se volviera un poco más ansioso. Corriente dorada. Truenos y relámpagos crepitantes. Llamas ardientes. Llamas incomparablemente calientes. A una velocidad difícil de discernir a simple vista, casi en unas pocas respiraciones, chocan instantáneamente en el centro del campo. Auge. Dentro del volcán Zinabrió. Zinabarguim, en la plataforma de batalla. Cuando el polvo negro envuelto desapareció gradualmente, revelando la escena en el campo, el segundo juego de este Zinabarguim challenge también recayó en Bailstone. Aunque Pikachu estaba cubierto de heridas, todavía estaba en el campo, respirando con dificultad. Frente a él, el majestuoso Arcanine yacía allí tranquilamente en ese momento, con sus ojos girando en círculos, lo que significaba que había perdido su capacidad de luchar. Entonces, la segunda ronda del Zinabarguim challenge. El ganador es Pikachu. Es tan fuerte, Blaine miró a Arcanine que había perdido la capacidad de luchar y suspiró. Hace una semana, un joven maestro arrogante le hizo caer en dos derrotas consecutivas. Y ahora, frente a él, el rojo de Pueblo Paleta también lo obligó a una situación desesperada. Es cierto que las olas detrás del río Yank se empujan a las olas hacia adelante, esta era debería ser la era de estos dos monstruos, Red miró a Blaine que estaba recuperando la Pokeball de Arcanine que había perdido su capacidad de luchar. También hizo un gesto para traer de vuelta a Pikachu, cuyo impulso estaba más lejos del escenario principal. Luego, mirando a Blaine, esperando la próxima batalla. Entonces, viejo, por favor hazme un favor. Dejando a un lado la Pokeball de Arcanine, Blaine sacudió la cabeza, se tocó la suave parte superior de la cabeza, sonrió y dijo algo inexplicable. Momento siguiente. Bulto. Gutilde Lu. El magma debajo de la plataforma de batalla surgió repentinamente y el magma caliente se disparó directamente hacia el cielo como una fuente. También apareció una figura de color rojo oscuro. Sobre el cabello rojo y amarillo del cuerpo, gotitas de magma extremadamente caliente gotearon y cayeron en el magma hirviendo. Hay una llama hacia arriba en la parte superior de su cabeza, al igual que su cabello, y hay un símbolo de llama normal en su abdomen. Debajo de los homóplatos hay cuatro aletas dorsales rojas invertidas, una cola amarilla y una voluta de llama al final. También hay objetos rojos que sobresalen en sus manos, objetos similares a Oreburg en su cuello y tobillos, y dos tumores en su cabeza. La icónica boca de pato y los ojos de pez muerto hacen que todo el cuerpo parezca bañado en llamas ardientes. Es el Pokémon que escupe fuego de la región de Canto, y también fue el exgeneral principal de Blaine, el Ornitorrinco. Gutilde Lu. Aunque Magmar parece aburrido, sus movimientos son sorprendentemente ágiles, después de saltar del magma, tenía cinco garras que parecían hojas afiladas. Era como cortar tofu e insertarlo directamente en la pared de roca. Su cuerpo hinchado era particularmente flexible en la empinada pared de roca. Al igual que un gecko escalando una pared. Normal, se dio la vuelta un par de veces y saltó, llegando a la plataforma de batalla, parándose frente a Blaine, mirando al opuesto rojo. ¿Es realmente Magmar? Quijón miró al Ornitorrinco, recordando que había notado la vista inusual de magma antes y asintió claramente. Después de mirar a este Ornitorrinco, un par de ojos carmes y brillaron con una corriente de luz colorida que nadie podía ver, fluyendo y parpadeando. Pokémon. Ornitorrinco. Atributo. Fuego. Habilidad. Cuerpo de llamas. Nivel. Pico Elite. Extremo. Fuerza de la especie. HP. 65. Ataque. 95. Defensa física. 57. Ataque especial. 100. Defensa especial. 85. Velocidad. 93. Habilidades. Smog. Leer. Ascua. Cortina de humo, humo claro, rueda de llamas, rayo confuso, caa aterradora, puñetazo de fuego, puñetazo de trueno, pluma de lava, patada baja, lanzallamas, día soleado, rotura de ladrillo, golpe corporal, cola de hierro, calor ola, bombardeo de bengalas, explosión de fuego, hiperrayo. Habilidad hereditaria. Puño concentrado. Llevar accesorios. Carbon. Condición del concurso. Bueno, antiguo, límite potencial. Pero entonces sus ojos brillaron con duda. ¿Por qué un ornitorrinco? Si no recuerdo mal, la forma evolutiva de Magmar y el método evolutivo de Magmortar ya fueron anunciados por el profesor Rowan hace unos años. Y con la importancia que Blaine le da al ornitorrinco, debería encontrar una manera de convertirlo en Magmortar. Después de todo, el pináculo de Elite, la cúspide de Elite, esta fuerza ha demostrado que Platypus ha llegado a su límite. El potencial del ornitorrinco ya no es suficiente para permitirle llegar más lejos. Y si quieres ir más allá. Entonces solo podremos confiar en el poder de la evolución. Por favor dame flores y el poder de la evolución es la forma más simple, fácil y posiblemente más difícil de desbloquear los grilletes de Pokémon y mejorar su fuerza. Este es un salto de vida. Esta es una de las manifestaciones más mágicas de Pokémon como criatura. También es uno de los rituales más puros y sagrados. Puede desencadenar milagros desconocidos. Magmar, si quisiera ir más allá, solo podría confiar en este método. Blaine, que conocía bien al ornitorrinco, debería saber esto también. Entonces, ¿por qué no decidió dejar que Magmar evolucionara a Magmortar? Esto confundió un poco a Red. Sin embargo, a él no le importaba. Después de todo, este asunto es asunto de Blaine. Para él, una batalla encarnizada es su objetivo. 0. Lucha contra los fuertes. Puede excitarlo aún más. La sangre en el cuerpo no pudo evitar hervir. Aunque el ornitorrinco en el ITPAC está ambos en el ITPAC, el aura que exuda el ornitorrinco es mucho más poderosa que Arcanine. Y frente a tal rival, entre todos los Pokémon rojos, es el único que puede competir con él, sin dudarlo, Chion sacó la Pokéball del cinturón Pokémon alrededor de su cintura, presionó el botón central y la arrojó hacia el campo. Rugido tilde. De repente, un rugido de dragón resonó por todo el volcán, seguido de un destello de luz blanca, y Charizard apareció en el cielo del lugar agitando alas de dragón. Dos rayos de humo blanco salen de las fosas nasales y aparece una explosión de llamas al mirar hacia el cielo, mostrando el poderoso impulso. Rex, la aparición de Charizard sorprendió a Blaine, quien ya se había preparado mentalmente para ello. Todavía era un Pokémon de nivel élite. Además, la fuerza de este Charizard es al menos tan alta como la de élite, y está cerca de la cima de élite, e incluso puede competir con su cámara ornitorrinco. ¿Qué, monstruo tan horrible? Cuchillo. Desafío de gimnasio cinabrio. El tercer juego. Rojo contra Blaine. Charizard v ese ornitorrinco. La batalla está a punto de estallar. Echador de llama. Crimson atacó primero y le dio órdenes a Charizard sin dudarlo. Ornitorrinco, también usamos lanzallamas. Cuando Blaine vio esto, no mostró signos de debilidad. Tenía absoluta confianza en su ornitorrinco y dio la misma orden. Rugido tilde. Charizard agitó sus alas de dragón, voló sobre la plataforma de batalla esquí, abrió la boca de su dragón y roció la energía de la llama condensada. Gutilde Lu. El ornitorrinco también usó la energía del fuego en su cuerpo, la reunió en su boca y arrojó una llama ardiente. Los dos hicieron el interior de este trozo de volcán y luego agregaron algunos lanzallamas calientes para facilitar la colisión en el aire y se produjo una gran explosión. Otilde. Charizard rugió bajo y las alas del dragón 580 se agitaron, bloqueando el flujo de aire causado por la explosión, y luego se zambulló hacia el ornitorrinco de abajo. Garra de dragón. Y la orden de Chion fue dada a la perfección. Rugido tilde. Charizard dejó escapar un rugido de dragón, levantó su garra afilada y una fuerte energía de dragón se enroscó a su alrededor, condensándose en una garra de dragón extremadamente afilada, y agarró ferozmente a Magmar debajo. Magmar, no te dejes atrás por los jóvenes, usa Fidepunch. Blaine miró al Charizard atacante, sonrió y le dio la orden al ornitorrinco sin prisas. Tatil de Lu. El ornitorrinco no mostró signos de debilidad. Aunque atacó más tarde, sus movimientos no fueron menos impresionantes que los de Charizard, quien atacó primero. Feroces llamas se condensaron instantáneamente en el puño, y con un Fidepunch, se encontró con la Dragón Cloud capturada por Charizard. Los ataques de los dos Pokémon vuelven a chocar. Dragón Cloud y Fidepunch están peleando entre sí. Rugido tilde. Tatil de Lu. Charizard y el ornitorrinco también se miraron. Charizard aún te escupió dos veces por sus fosas nasales, mientras el ornitorrinco lo esquivaba tranquilamente. Inmediatamente después. Aquí comienza una batalla ofensiva. Rugido tilde. Tatil de Lu. Dragón Cloud de Charizard, Fidepunch de Platypus y Tunderpunch están entrelazados, chocando constantemente entre los dos Pokémon. Bang 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 bang. Hubo constantes sonidos de colisión, y los sonidos de comando de Red y Blaine también se escucharon continuamente. Los dos Pokémon habían llegado al punto en que no podían luchar entre sí. Fuertes corrientes de aire y llamas abrasadoras se extendían entre los dos Pokémon en todo momento. Gradualmente. Los dos Pokémon tienen más o menos lesiones adicionales por los ataques del otro, y su fuerza física también está desapareciendo gradualmente, finalmente. Cuando la garra dragón de Charizard y el puño trueno de Magmar chocan de nuevo. Datil de Lu. Ornitorrinco, que obviamente tenía más heridas en el cuerpo y cuya fuerza física estaba más digerida, fue el primero en no poder aguantar. Bajo esta colisión, hubo una pizca de aturdimiento. Oportunidad, garra de dragón. Rugido tilde. Y fue en un momento de confusión que Chion y Charizard aprovecharon la oportunidad. Charizard, que estaba un poco mejor herido que el Ornitorrinco, inmediatamente condenso dragón clau en la otra garra. Aprovechando la rara oportunidad, enganchó el anzuelo y golpeó a Magmar con fuerza en la barbilla, enviando al Ornitorrinco a volar por los aires. Sígueme. Al ver a Magmar ser lanzado por los aires, Quijón dio la orden de buscar la victoria sin dudarlo. Rugido tilde. Charizard inmediatamente levantó sus alas de dragón, agitó una ráfaga de aire, voló hacia el Ornitorrinco en el aire, levantó su garra de dragón nuevamente y atacó. Y fue en este momento. Magmar, usa ministro explosión flame. Tatildelu. Blaine es digno de ser un entrenador elite veterano y Magmar es digno de ser un Pokémon veterano de nivel elite, y de hecho son poderosos. Datildelu. En el aire, donde era difícil moverse, Magmar de repente ajustó su postura y, al mismo tiempo, también acumuló energía de fuego en el aire. Hacia Charizard que se aproxima, las llamas condensadas en el aire se esparcen. Este movimiento es uno de los movimientos de tipo fuego más poderosos, gran llama explosiva. Las llamas se dividieron automáticamente en medio del ataque, formando una forma similar al carácter chino, y explotaron hacia Charizard que se aproximaba. Golpe de fuego. Al mirar al carmesí que atacaba a Charizard, ya tenía una conexión espiritual con Charizard y dio la orden con calma. Rugido tilde. Charizard también sabía lo que quería decir Quijón, rugió en voz baja, apretó los puños con las garras y las llamas ardientes se condensaron instantáneamente en ellos. Corrió hacia el Fire Blast que atacaba frente a él. Fire Blast y Fire Punch chocaron instantáneamente. En un instante, las llamas de Fire Punch se consumieron, pero las llamas condensadas de Fire Blast también se volvieron etéreas. Inmediatamente después. La explosión de fuego con energía residual golpeó a Charizard y explotó inmediatamente, y la cortina de humo de Black lo envolvió instantáneamente. Da tilde lú tilde tilde. Al ver el impacto de la explosión de fuego, tanto Blaine como el Ornitorrinco dieron un suspiro de alivio, y el Ornitorrinco también ajustó su postura desde el aire, preparándose para aterrizar en el suelo. Aunque Fire Blast no puede matar a Charizard, es suficiente para interrumpir el intento del oponente de atacar al Ornitorrinco en el aire. Pero es una pena. Blaine y Ornitorrinco todavía subestimaban el rojo cama y la determinación de Charizard. Auge. La cortina de humo de Black desapareció instantáneamente y un sonido de alas de dragón naranja provocó ráfagas de aire que descendieron. El Ornitorrinco quedó atónito por un momento. Una garra o pelúcida lo agarró con fuerza, agarró el hombro del Ornitorrinco y voló hacia el cielo volcánico más alto. ¿Qué? Blaine no esperaba que Charizard y Red trabajaran tan duro para atrapar a Magmar en el aire incluso con el daño de Fire Blast, y se sorprendió de inmediato. Pero después de todo, fue el veterano Elite quien reaccionó instantáneamente y dio la orden claramente. En ese caso, el Ornitorrinco sólo usa Hyper Beam. La fuerza física de Charizard casi se agotó en la colisión anterior. Acaba de recibir un Fire Blast y su fuerza física actual es incluso menor que la de Magmar. Mientras Magmar pueda eliminar este Hyper Beam, mientras pueda eliminarlo, el resultado de esta batalla será, desafortunadamente, no fue como Blaine esperaba. Rugido tilde. Charizard, que estaba cubierto de heridas, vio a Magmar preparándose para condensar el Hyper Beam. Inmediatamente se sintió cruel, bajó la cabeza y golpeó a Magmar en la frente. De asterisco tilde, la cabeza de Magmar zumbaba por haber sido succionada en el acto, y la velocidad de condensación de la energía del Hyper Beam en su boca no pudo evitar disminuir. En este momento, el dragón Eruption 3, 4. Un fuego feroz explotó desde la punta de la cola de la llama ardiente, haciendo que todo el aire fuera un poco más abrasador. Al mismo tiempo, también apareció una luz roja en el cuerpo de Charizard, lo que era una señal de que la fuerza física de Charizard estaba al borde de la extinción. También representa la activación de la habilidad Fuego. Volando recto todo el camino, cuando vio elevarse en el cielo fuera de la boca del volcán, Charizard arrojó el ornitorrinco sujeto bajo sus garras a elevarse en el cielo sin dudarlo. Luego, apuntó al oponente. Quemadura de una explosión. Acompañado por la voz ligera de Quijón. Una enorme explosión de llamas envolvió instantáneamente toda la boca del volcán, causando que todo el interior del volcán quedara envuelto en luz roja. Auge. Dentro del volcán sin abrió, gimnasio sin abrió. Oh, todavía perdí, Blaine tocó su suave cabeza y miró al ornitorrinco, cuyos ojos ya estaban girando cuando Charizard lo bajó del cielo, y murmuró aturdido. Luego, miró de nuevo a Charizard, quien parecía lleno de energía a pesar de que estaba cubierto de heridas. Al mirar el aura que era más fuerte que antes, no pudo evitar curvar los labios. En realidad se abrió paso después de una sola pelea. Finalmente entiendo por qué este pequeño creció tan rápido, a esta velocidad, probablemente se necesitarán como máximo tres meses para alcanzar el nivel del campeonato, punto punto punto. Cuando pienso en mí, he pasado la mayor parte de mi vida pero no he alcanzado el nivel que ahora ha alcanzado fácilmente un entrenador novato que solo ha estado viajando durante cuatro o cinco meses. Blaine se sintió un poco incómodo, bien hecho. Por otro lado, Ki-19 John también le dio unas palmaritas a Charizard, que voló frente a él, y miró a Charizard, que estaba gravemente herido, pero su impulso se hizo más fuerte y su corazón se llenó de emoción 10 pulgares hacia arriba. Pokémon. Charizard Atributo. Fuego, Volar. Habilidad. Fuego Feroz, Poder del Sol. Nivel. Pico Elite. Fuerza de la Especie. HP. 78. Ataque. 84. Defensa Física. 78. Ataque Especial. 109. Defensa Especial. 85. Velocidad. 100. Habilidades. Atrapar, Gruñir, Ascua, Cortina de Humo, Aliento de Dragón, Garra de Metal, Colmillo de Fuego, Corte, Lanza Llamas, Furia de Dragón, Cara Aterradora, Rabia, Explosión de Llama, Vórtice de Llama, Puñetazo de Trueno, Tumba de Roca, Puñetazo de Fuego, Carga de Llama, Rompe Ladrillos, As Aéreo, Garra de las Sombras, Ejercicio, Danza del Dragón, Garra del Dragón, Crujido, Deslizamiento de Rocas, Corte Aéreo, Pulso del Dragón, Bombardeo de Llamaradas, Ola de Calor, Rayo Solar, Infierno, Quemadura Explosiva. Habilidades Hereditarias. Bike, Dragón Rush. Condición del concurso. Muy mala, Lesión Grave. Charizard ha superado con éxito desde la etapa superior de Elite hasta la cima de Elite. Ahora avanzará hacia una clase más poderosa llamada Campeón. Esta es la clase en el mundo donde solo aquellos entrenadores que están en la cima, el Pokémon que poseen, Chen Tiandao. Pikatilde Chu. Pikachu también le dio unas palmaritas en la pantorrilla a Charizard y gritó en alabanza. Era digno de ser el hermano mayor del equipo y tenía la fuerza para estar al frente. Rugido tilde. Al escuchar los elogios de Red y Pikachu, Charizard también se sintió muy complacido. Miró hacia el cielo y escuchó el rugido de un dragón. Una bola de llama se disparó en el aire y la luz del fuego iluminó a las dos mascotas. Las cicatrices en el cuerpo de Charizard ahora son como su medalla normal, con algunas adiciones añadidas, lo que lo hace lucir más atractivo. Felicitaciones, Kiboy, esta es tu insignia del volcán. Después de que el ornitorrinco se despertó y saltó de nuevo a la lava para descansar, Blaine se acercó a Red y le entregó la insignia carmesí que parecía llamas en su mano. J. Después de que Chillon le agradeciera, aceptó la insignia del volcán y se la puso en el cuello de su ropa interior. Esta fue la séptima insignia. Ahora, solo queda uno de los ocho insignias que se han reunido para participar en la conferencia índigo Plateau, y este viaje está a punto de llegar a un final temporal. Después de obtener la insignia, a pedido de Blaine, Red se preparó para quedarse en Cinnabal Island por un tiempo para relajarse con sus Pokémon y disfrutar de las especialidades y aguas termales de Cinnabal Island. Esto no es simplemente relajarse, sino recargar tu energía para estar completamente preparado para la próxima ciudad y la próxima insignia. Y la próxima ciudad, el próximo gimnasio. También es la base de operaciones del Tian Rocket, el Jovan Gim en Jovan City. Van Mu. A altas horas de la noche, un hotel de aguas termales al pie de la montaña del volcán Cinnabrió. En la base subterránea secreta. ¿Cómo te va? Viejo, ¿qué quieres elegir ahora? Blaine colocó un magmarizer con una aspiradora circular en su interior y brillando con el brillo de la lava sobre la mesa, mirando al ornitorrinco a su lado y dijo en broma. Me esforcé mucho en hacer esto solo para ti. Como resultado, antes no estabas dispuesto a pagar por ello. Ahora que está bien, ¿quieres elegir? Mientras decía esto, Blaine miró a magmar con insatisfacción. Debes saber que este magmarizer es diferente a los magmarizer ordinarios del mercado. Este es el uso que Blaine hace del magma dentro del volcán Cinnabrió, combinado con cristales de fuego de lava resistentes a temperaturas ultra altas, hechos especialmente para magmar. El ornitorrinco no solo puede evolucionar, sino que también puede romper las limitaciones del potencial del ornitorrinco y alcanzar un nivel superior. Como resultado, este tipo no lo apreció antes y sintió que incluso si no podía alcanzar un nivel más alto, aún podría ser invencible en el nivel élite. Es mejor ahora. Fue derrotado de frente por Charizard, que también era del tipo fuego y era más débil que él, por lo que quería evolucionar. Realmente son, dáselo. Ignorando las quejas de Blaine, magmar simplemente miró a Blaine, tomó el amplificador de lava, se volvió hacia la luz roja y se metió en la Pokéball. Y Gok, al ver esto, Blaine se rió dos veces y luego, con gran emoción, tomó la Pokéball que contenía el ornitorrinco. Lo colocó con cuidado en 803, en la ranura derecha del dispositivo de evolución de comunicación Pokémon, y luego colocó una bola de lava vacía en la ranura izquierda. Inmediatamente después, con gran entusiasmo, presionó lentamente el botón del interruptor del dispositivo de evolución de comunicación Pokémon. Zumbido. Acompañado por el sonido del dispositivo de evolución de comunicación Pokémon. Dos intensas luces blancas destellaron en las dos Pokéballs en los surcos izquierdo y derecho, y una energía misteriosa hizo que ambas Pokéballs flotaran. Momento. La luz blanca desapareció lentamente y las bolas rojas y blancas y las bolas de lava volvieron a caer lentamente en el surco. Asterisco asterisco. Blaine extendió sus manos con entusiasmo y sacó la bola de lava de la izquierda que estaba especialmente diseñada para Pokémon de fuego. Después de respirar profundamente. Extiende tu dedo ligeramente tembloroso y presiona el botón en el centro de la bola de lava. La luz blanca parpadea. Aquí apareció un Pokémon humanoide de pie muy grande y regordete, con sus brazos transformados en un par de tubos de fuego gigantes. Es la forma evolucionada de Platypus, el Pokémon Fuego, Ornitorrinco. Canal no. 21. Este es un canal ubicado al norte de Isla Cinnabar y al sur de Pueblo Paleta. Es la carretera número 21 de la región de Canto. Es una vía fluvial que conecta Pueblo Paleta al norte y Isla Cinnabar al sur. Esta vía fluvial es muy suave. No haya recifes bloqueados en el medio. Solo hay unas pocas islas, que se componen de varias islas flotantes artificiales y varias islas de bancos de arena. Son como adornos en el canal. Normal. Al mismo tiempo, debido a la influencia del volcán Cinnabrio ubicado en la isla Cinnabrio, que está conectada al sur, la temperatura del agua en esta vía fluvial es un poco alta. La conexión con el norte es el estuario de la montaña trasera al sur de Pallet Town. El canal conectado puede conducir directamente al área de cría de Pokémon acuáticos en el patio detrás del laboratorio del profesor Oac. Se puede decir que es un canal de agua que conecta Pueblo Paleta y Cinnabar Islan, lo que hace que sea conveniente para los residentes de los dos lugares viajar. Después de descansar dos o tres días en la isla Cinnabar, Quijón emprendió nuevamente su viaje. Este debería ser el final de su viaje. Planeaba pasar esta vía fluvial número 21 y llegar directamente a la entrada trasera de Pueblo Paleta. Luego sube el monte Miaja, la cadena montañosa que rodea Pueblo Paleta, y dirígete al bosque de Tokiwa. Luego pase directamente por la periferia, el interior y la profundidad del bosque de Jovan y llegue directamente a la ciudad de Jovan. Esta ruta puede considerarse como la ruta más corta para que Quijón llegue a la ciudad de Jovan, pero se basa en la situación de ir directamente sin accidentes. En el camino, no sólo tendrás que pasar por el monte Miaja, la cadena montañosa más grande fuera de Pueblo Paleta, sino también por el interior y la profundidad más peligrosa del bosque de Jovan. Si trainer no es lo suficientemente fuerte, este camino definitivamente no funcionará, pero para Quijón, este es de hecho el mejor camino. La montaña Miyaza y el bosque de Jovan pueden usarse como su lugar de entrenamiento final antes de llegar a la ciudad de Jovan y enfrentarse a ese hombre. Hidrovía N21. Después de despedirse de Blaine, Red tomó a Pikachu y montó a Lapras por el canal que conducía al viaje final. Sin embargo, antes de irse, Blaine también le dio algo de inversión, dándole un cristal de fuego natural y un orbe de llamas. La cristalización natural del elemento fuego, no hace falta decirlo, es exactamente lo que Crimson necesita y puede usarse para desbloquear la nueva forma evolutiva Flareón para que la use EB. Además, el EB actual ha controlado perfectamente la evolución y degeneración de Vaporeón. De las tres formas evolutivas de EB en la región de Canto, sólo queda Flareón. Y este cristal de fuego natural llegó en el momento oportuno, lo que simplemente compensó esto. En cuanto al Fideor, su efecto es activar la habilidad Burn del Pokémon que lleva. No es muy fácil de usar. Debe usarse con algunos Pokémon con capacidad de perseverancia para lograr el mejor efecto. Sin embargo, debido a que este orbe de llamas es producto del volcán Cinebrío, la energía de fuego que contiene es muy rica y pura. No es inferior a la cristalización natural del sistema contra incendios. Por lo tanto, Chion planeó dejar que Charizard absorbiera directamente la energía de este orbe de llamas para aumentar su propia energía. Y por alguna razón, este orbe de llamas todavía contiene un rastro de aura que le resulta familiar a Chion pero que no se puede tocar, plaz. Aprobar. Butilde allí, junto con un sonido, la superficie del mar junto al Apras se abrió repentinamente y de ella apareció un hermoso Pokémon azul. El Pokémon emitió una luz blanca, se convirtió en un pequeño y lindo zorro marrón y aterrizó sobre la espalda del Apras. Sacudió el pelo de su cuerpo y luego, con extremidades ligeras, rápidamente llegó al cuerpo rojo que estaba apoyado en la parte que sobresalía del caparazón trasero del Apras. Asterisco tilde. E.B. se frotó las mejillas rojas con cariño, luego estiró su aroma perfumado, lo lamió y gritó en canto hacia la cama roja. Es tan lindo que no es de extrañar que tanta gente esté dispuesta de gastar mucho dinero para tener un E.B. como mascota. ¿Te divertiste? Chion sintió la humedad en sus mejillas y lentamente abrió los ojos. Lo que vio fue a E.B. acostada sobre su pecho. Con una leve sonrisa en sus labios, acarició al pequeño zorro de charm. E.B. gritó de gran disfrute y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en ojos de luna creciente. Era obvio que estaba muy contenta con el toque rojo. Desde que E.B. se unió al equipo. E.B. siempre ha sido el que más se pega a él en el equipo rojo, y además es muy comprensivo. Cada vez que salgo de la Pokéball, quiero quedarme con el cuerpo rojo en todo momento. Sin embargo, es muy considerado y nunca hace escándalo. Entrena cuando necesita entrenar y regresa a la Pokéball cuando lo necesita. Al mismo tiempo, también es muy trabajador. Por tanto, aunque su nivel no es tan bueno como el de Marowak, Snorlax y Pikachu, en términos de fuerza real, puede competir con Pikachu en virtud de sus habilidades especiales. Frente a una E.B. tan trabajadora, linda, sensata y pegajosa, a Chion, naturalmente, le gusta mucho. Por lo tanto, Chion liberará a E.B. siempre que no pase nada malo y lo seguirá a él y a Pikachu en el camino. El tiempo pasa y el sol sale alto anunciando la llegada del mediodía. Chion miró a Soarin en el cielo, miró a su alrededor, luego señaló una isla de arena cercana y le pidió a Lapras que se acercara. Paramos en esa isla de arena y nos preparamos para descansar y almorzar al mismo tiempo. Después de todo, todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de llegar a la Tierra. Lapras lo ha estado cargando a él, a Pikachu y a E.B. por el canal durante la mayor parte del día, aunque ahora no consume mucha energía. Pero todavía estaré un poco cansado, así que tengo que descansar cuando sea necesario. Por eso, descansé un rato en la isla de arena y almorcé a mi antojo. Aunque tengo buena fuerza física y mucha fuerza, todavía no puedo saltarme tres comidas al día.